Naruto solo quiere ser un Shinigami. Ante la amenaza, la expresión de Orochimaru no cambió, asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Entonces 2. No le importa la cantidad de habilidades. El objetivo de su vida ya no es el original aprender todos los ninjutsu del mundo. Con su comprensión actual del ninjutsu. Solo necesitas conocer un principio para crear tu propia técnica. Además, de hecho lo atraparon 7 pulgadas. Una noticia a cambio de la técnica que quería valió la pena. De todos modos, ya está muerto a los ojos de los forasteros. Naruto formó un sello y convocó un pergamino. Elija dos carriles rotos. Uno es Baile y con el número 4 y el otro es Chon con el número 1. Escriba los métodos de cultivo, los métodos de uso y las palabras de cántico, y luego tírelos al bolsillo del farmacéutico. Orochimaru inclinó la cabeza, lo miró y confirmó que no era un texto incomprensible. También juzgó que era un sistema completo y no una falsificación para engañar a la gente, y asintió con satisfacción. Orochimaru se humedeció los labios y habló lentamente. El líder de la organización Akatsuki es un hombre con el Samsara-Eye. Naruto frunció el ceño. Ojo de reencarnación. Esos son los ojos del legendario sabio de los seis caminos. Le explicó Orochimaru, se dice que es más poderoso que el Sharingan. Luché contra él. Hablando de esto, Orochimaru hizo una pequeña pausa. Pero mi poder fue completamente aplastado por él. Su poder está incluso más allá del alcance de los seres humanos. Como él mismo dijo, lo es. Dios. La expresión de Naruto se mantuvo sin cambios. Ha conocido a muchas personas que son más fuertes que él. No es de extrañar que exista un ser que tenga la capacidad de aplastar a Orochimaru. Orochimaru miró a Naruto y vio que no interrumpía, así que continuó. En esa organización, además del líder, hay siete u ocho ninjas rebeldes que están al mismo nivel que yo. Su propósito es recolectar bestias con cola y monopolizar la guerra. Naruto entrecerró los ojos. ¿Coleccionar bestias con cola? ¿Guerra de monopolios? Han estado trabajando duro para lograr este objetivo, dijo Orochimaru en voz baja. También han intentado atacar a algunos Hinchuriki, pero aún no se han desarrollado hasta el punto de atacar la aldea ninja. Sacó la lengua y se lamió los labios. Las pupilas verticales de sus ojos brillaron con una luz extraña. Esa organización siempre me ha buscado. Gracias también Naruto-kun. Hay rumores afuera que podrían matarme. Deberían dejar de cazarme. Hizo una pausa, respiró hondo y dijo de manera significativa. Pero Naruto-kun, tu situación es un poco mala. ¿Qué pasa si Pine, el líder de la organización Akatsuki, toma medidas él mismo? Eso es realmente peligroso. Naruto no dijo mucho. Xiangling grabó y la punta del bolígrafo se frotó contra el papel, produciendo un sonido de crujido. ¿Hay algo más que quieras saber, Naruto-kun? Orochimaru echó un vistazo al pergamino en la mano de Yakuji Kabuto y preguntó de manera proactiva. Estas dos técnicas de conversación espiritual que no requerían ser selladas eran lo primero que quería obtener de Naruto. Todavía tiene muchas cosas que quiere conseguir. ¿Conoces la tierra pura? Preguntó Naruto. Orochimaru quedó atónito. ¿Ese lugar legendario al que va el alma después de la muerte? Naruto asintió. Esas son todas las noticias que sé. Orochimaru negó con la cabeza, intenté buscar ese tipo de lugar, pero no encontré nada. Naruto le preguntó. ¿La vez que te maté, no fuiste a la tierra pura? No fui asesinado por ti. Enfatizó Orochimaru, corrigiendo el error en sus palabras, elegí suicidarme. Y no se trata de terminar con mi vida, sino simplemente de terminar con el uso de ese cuerpo. No estoy muerto todavía. Naruto asintió. ¿Qué pasa con la reencarnación de la tierra? Recuerdo que cuando estábamos en Konoha, Naruto-kun quería esta técnica. Orochimaru parecía haber aprovechado la oportunidad. La serpiente venenosa de repente estiró su cuello y mordió con fuerza, simplemente no sé cuánto puedes pagar. Cógemelo. Aunque está registrado en el libro sellado de Konoha. Pero con el estado actual de Naruto-kun, me temo que no hay esperanza de obtener este ninjutsu de ellos. Al igual que Naruto, el león abrió la boca hace un momento. Orochimaru también mostró sus colmillos en este momento. ¿Puede el arte de la reencarnación en la tierra sucia descubrir y comunicarse con la tierra pura? Naruto ignoró el precio de venta de Orochimaru y simplemente habló en voz baja, haciendo una pregunta. Orochimaru frunció el ceño y sacudió la cabeza. Ha utilizado la reencarnación sucia muchas veces, pero nunca ha prestado atención a este problema. Si lo piensas detenidamente, simplemente eliges el pilar humano y usas el ninjutsu, y el alma saldrá automáticamente. Si tienes las notas del desarrollo de la técnica jutsu-reencarnación, estaría dispuesto a hacer un intercambio. Continuó Naruto. El rostro de Orochimaru no se veía muy bien. Este ninjutsu lo aprendió en secreto cuando estaba en Konoha. Esta es una técnica desarrollada por el segundo Okage. Respondió Orochimaru, no tengo las notas de investigación. Pero la reencarnación de la tierra sucia puede convocar al Okage de segunda generación. Mientras puedas convencerlo, podrás aprender el secreto de esta técnica. Naruto recordó. Pero el segundo Okage ahora está sellado por el Goul. Parece que tenemos que esperar hasta que comprendamos el secreto de sellar a los zombies antes de que podamos continuar con la transacción, dijo Orochimaru con un tono ligeramente decepcionado. Naruto-kun realmente obtuvo ganancias esta vez. Solo usó unos pocos. Cosas a cambio de tantas noticias. Naruto se levantó y lo miró. Orochimaru, esta vez te lo has ganado. Se llevó a Xiangling con él y planeó irse. Espera un minuto, Naruto-kun. Lo llamó Orochimaru, tengo una última petición, es mejor que la escuches. Naruto se giró para mirarlo. Ya que Naruto dejó Konoha, ¿por qué no unirte a la aldea Otogakure? Dijo Orochimaru, con un tono cautivador en su voz, a los ojos de los forasteros, me mataste, así que es natural que vengas a recibirlo. El botín. Una cosa. Quédate, serás el líder. No hay ningún problema incluso en llamarse una persona de sonido y vídeo. Tienes las calificaciones. El título Sombra no puede ser utilizado por cualquier líder de aldea o líder de una organización. Solo los líderes ninja de las cinco grandes naciones están calificados para ser llamados Sombra. Este es un estatus determinado por la fuerza. Orochimaru. Naruto lo llamó por su nombre. Orochimaru dijo en voz baja. ¿Qué te parece, no lo piensas? Ya no soy un ninja. Le respondió Naruto. Esta frase sorprendió a Orochimaru. La identidad de un ninja es demasiado aburrida. Naruto caminó hacia la puerta y habló en voz baja, incluso si me convierto en un supuesto Kage. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que el ninja quiere proteger? ¿Es solo la misión de otra persona? Y tengo mi propia vida y mis metas. Creo que son más dignos de mi búsqueda que la identidad de un ninja. Naruto abrió la puerta. La luz del sol entra a raudales desde fuera. Deslumbrante y brillante, esparcido por el cabello rubio, picó a Orochimaru y entrecerró los ojos para adaptarse. Konoha ni siquiera puede retenerme. ¿Cómo podría un sauní de envillaje controlado por ti mantenerme aquí? Naruto salió con Shianrin. Orochimaru los vio irse y saludó en silencio. Kabuto Yakushi entendió de inmediato, empujó la silla de ruedas y regresó al oscuro y oscuro pasadizo secreto. Tan pronto como el equipo 8 regresó a Konoha, fueron convocados por los Anbu. Kakashi, que acababa de convertirse en Okage, tenía una cabeza del tamaño de 2. No tenía preparación y de repente fue empujado a esta posición. El recordatorio de Hiraiya, pase lo que pase, probablemente no pueda considerarse como preparación. Olvídalo si no estás preparado. Dio la casualidad de que todavía estaba en un momento tan complicado. Negociaron una compensación con su Nagakure, lidiaron con las tentaciones de Kumogakure e Iwagakure, y también tuvieron que lidiar con Kirigakure. Aprovecharon la oportunidad para enviar gente para presionarlos, instándolos a conseguir que Momochizabuza, el demonio y el hielo escaparan. Su sucesor de sangre cae y cae junto a él. Él necesita manejar estas cosas. La guerra está a punto de estallar y, si no tienes cuidado, sufrirás un golpe sangriento. La única buena noticia es que el pueblo está relativamente estable. Hiraiya, uno de los tres ninjas, lo apoyó firmemente. Aunque a algunas personas de la clase Hounin no les agradaba Kakashi, la majestad de Narashikaku estaba ahí y nadie objetó sus palabras. Aunque los consultores señor se muestran reacios, sólo pueden aceptar la situación con la nariz apretada y el cuero cabelludo duro. Pero en ese momento, algo así sucedió en la Tierra del Fuego. Le pidió a la clase 8 que viniera con la esperanza de obtener información útil. De hecho, había buenas noticias, pero estas buenas noticias, tenían que ver con Naruto una vez más. ¿Qué te produce dolor de cabeza? Koharu se acercó a la cama y miró a Kakashi. Kakashi le mostró el informe de la clase 8. Cuando se fue a la cama, el rostro de Xiaochun no cambió. ¿Qué tiene esto de difícil? Informe al Daimyo y dígales que los ninjas de Konoha se encuentran con ninjas enemigos que se cuelan en la Tierra del Fuego sin permiso y los matan. Y, por cierto, podemos solicitar una serie de fondos en nombre de la transformación medioambiental. Kakashi la miró sorprendido. ¿Hay algún problema? Pregunto. Kakashi sonrió amargamente. Gran problema. ¿Se puede seguir considerando a Naruto un ninja de Konoha ahora? ¿Y el ninja que fue asesinado aún no ha sido identificado, por lo que fue identificado tan apresuradamente como un ninja enemigo? ¿Cuál es el problema con la solicitud de financiación? Ahora eres el Okage, corrige tu forma de pensar, dijo Koharu con voz severa cuando se fue a la cama, piensa desde la perspectiva de la aldea, no desde la perspectiva del instructor Hounin del séptimo equipo. Kakashi asintió y estuvo de acuerdo. ¿Es esta la vida del Okage? Cuando era joven, una vez admiraba el puesto, la persona que mi mejor amigo aspiraba a ser. Resultó ser así. Konoha, el tercer campo de entrenamiento. Sasuke estaba entrenando solo, sugrando profusamente. Haruno Sakura se acercó. Sasuke, y Nata dijo que conocieron a Naruto mientras estaban en una misión. Sasuke no dejó de entrenar. Dijeron que Naruto tuvo una batalla con un ninja muy poderoso, continuó Haruno Sakura, cambió el terreno de todo el bosque. Sasuke se movió. Pero al momento siguiente, arrojó los dos shurikens que tenía en las manos. La fuerza es tan fuerte que penetra el objetivo. Scarlet apareció en sus ojos y el patrón bajiró. El ojo izquierdo ya era un 3 Magatama, y el ojo derecho todavía estaba a un paso de distancia, pero el segundo Magatama nado y algunas sombras tenues del tercer patrón va podían aparecer. Ser visto. ¿En serio? Susurró Sasuke, Naruto se está volviendo cada vez más fuerte. Sus pensamientos no estaban en el chico rubio. Obviamente ha pasado tanto tiempo. La voz de Uchiha Itachi todavía permanecía en sus oídos, extremadamente clara. Mata a tu mejor amigo. Incluso si realmente quieres hacer lo que él dice. Pero como puedes obtener el poder para matar a Naruto, ¿no sería mejor usar este poder para matar a Itachi Uchiha directamente? Sasuke, ¿puedes descansar? Dijo Haruno Sakura con voz preocupada, has estado entrenando todo el día. Estaba preocupada por el estado de Sasuke. Nada más salir del hospital me lancé a entrenar sin parar. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, apenas me doy mucho tiempo para descansar. Sasuke se secó el sudor, sacudió la cabeza y dijo resueltamente. No, esto no es suficiente. No importa a quién intentes alcanzar, no es suficiente. Después de añadir un poco de agua, se secó el sudor de la frente y continuó entrenando. Sus pensamientos internos se volvieron cada vez más determinados a medida que liberaba su ninjutsu una y otra vez. No escuches a ese hombre. Debes volverte más fuerte a tu manera. Naruto y Xiangrin abandonaron Sound Ninja Villaje, cruzaron la frontera y regresaron a la Tierra del Fuego. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Preguntó Xianglin. Recibí mucha información útil de Orochimaru. Primero sigamos con el plan original, pensó Naruto por un momento, continúe visitando el santuario de la Tierra del Fuego. Entonces ve a Kirigakure. Xianglin asintió. Hay más santuarios en la Tierra del Fuego de los que esperaban. A veces puede haber incluso cinco o seis santuarios y templos en una ciudad. Además, hay rumores de que puede haber grandes monstruos o dioses en algunas montañas y valles profundos. Bajar aún más el ritmo. Sin embargo, el mundo a los ojos de la gente corriente es muy diferente del mundo a los ojos de los ninjas. La mayoría de los llamados monstruos y dioses son simplemente bestias que controlan el chakra. Tienen un gran poder o han desarrollado sabiduría y muestran un comportamiento inusual, por lo que los humanos los llaman dioses. Estaba lejos del verdadero dios que Naruto esperaba. Sin embargo, también hay vestigios de la existencia de algunos dioses. Pero con el paso de los años, fue borrado casi por completo, y sólo quedaron como evidencia las historias transmitidas de boca en boca. La mayoría de los templos en el País del Fuego eran los lugares más interesantes que jamás habían visitado. Este templo tiene especificaciones completamente diferentes a los de otros santuarios. Es grandioso, alto y majestuoso. La puerta de bronce es imponente, mide casi tres metros de altura, y a izquierda y derecha hay estatuas de piedra del rey Ming que son más altas que la puerta. Pero a pesar de que había gente adorando las estatuas de Gizo al costado de la carretera en el campo, aquí estaba desierto. Cuando Naruto quiso visitarlo, los monjes lo detuvieron en el templo. Sólo dejaban entrar a la gente para adorar con la aprobación del templo. Daimyo. Esa noche, Naruto se coló con Xiangrin. Pero no hay nada interesante en ello. No hay dioses en los santuarios donde la gente adora, y mucho menos en templos como este donde casi nadie adora. En el límite del País del Fuego, una ciudad costera. Es el final del viaje de Naruto y Xiangrin, y también el punto de partida de su próximo viaje. En el muelle. Dos personas estaban sentadas en una silla turística esperando el ferry. Xiangrin ojeó la inscripción que acababan de borrar del santuario de la ciudad. Aquí no hay información confiable. Ha pasado más de medio año. Lo que obtuvieron fue sólo un montón de información engañosa. ¿Cuántos supuestos dioses nos hemos encontrado en total? Guardó el pergamino y contó con los dedos. Sin contar aquellos que hemos demostrado que no son ciertos, hay alrededor de 37 o 38. 37. Naruto dio un número positivo. A la gente común le gusta adorar a los dioses. Olvídate a esas bestias con chakra, ellas si tienen algo especial. Pero una piedra común y corriente, un árbol antiguo o un animal doméstico deformado y mutado pueden ser adorados como dioses. Incluso si la mayoría de ellos son falsos, aún deberíamos encontrarnos con uno o dos reales, murmuró Xiangrin, pero no, ¿a dónde se han ido todos esos dioses? Naruto sacudió la cabeza, no dijo nada y miró la carta de Hiraiya. Durante los últimos seis meses, se comunicaron básicamente a través de cartas. Después de conocer la información sobre la organización Akatsuki de Orochimaru, se la pasó inmediatamente a Hiraiya. Por supuesto, Naruto no mencionó su cooperación con Orochimaru. Hiraiya se sorprendió por la capacidad de Naruto para recopilar información, pero no hizo más preguntas. Simplemente siga prestando mucha atención a la organización Akatsuki y cualquier información nueva se enviará a Naruto de manera oportuna. Pero esa organización ha sido muy pacífica recientemente. Espere hasta que termine de leer esta carta. Después de que Naruto y Xiangrin se sentaran un rato. Sonó el silbato y el crucero que cruzaba el mar atracó en el muelle. Subieron al barco y navegaron hacia el reino del agua. Kirigakure, que una vez bloqueó el país, ahora ha revertido su reputación original y se ha convertido en una entusiasta aldea abierta. Dan la bienvenida tanto a ninjas como a turistas. Pero está abierto. Los ninjas que aterricen en tierra seguirán siendo examinados de cerca en privado, especialmente aquellos que ya son ninjas famosos y poderosos. Kirigakure Anbu. El actual Anbu-chan-kin está manejando los asuntos. Alguien se acercó de repente a su mesa. Maestro-kin. Naruto Uzumaki fue encontrado en la lista de nuevos pasajeros que visitan Kirigakure. Ao de repente levantó la cabeza. ¿Es el Uzumaki Naruto de la Tierra del Fuego? Anbu respondió. Su expresión se oscureció inmediatamente. Ha pasado más de medio año y ya se han dado cuenta de que la relación entre Naruto y Konoha no es la relación estrechamente conectada entre Jiraiya y Konoha, sino más bien la relación entre Tsunade y Konoha, inseparable, o en otras palabras, Konoha. Insistir descaradamente en estar atado con ellos. Por lo tanto, el título Naruto Uzumaki de Konoha nunca se usa en el equipo, sino Naruto Uzumaki del País del Fuego. ¿Qué viene de repente a Kirigakure una persona que ha estado activa en el País del Fuego durante mucho tiempo? ¿Lo viste en la lista de pasajeros? Preguntó King. El Anbu respondió. Sí. Entonces trátelos primero como pasajeros comunes, pensó King por un momento y luego ordenó. No, informe a Terumime y Sama y pídale que se acerque a Uzumaki Naruto. El crucero atracó y la multitud empujó a tierra. Naruto y Xianglin fueron los últimos en caminar. Parece que no hay ninjas adicionales Xianglin se puso de puntillas y miró a su alrededor. Solo hay dos equipos ninja en el muelle responsables de mantener el orden y realizar patrullas normales. No hubo otros ninjas que fueron organizados temporalmente y vinieron específicamente para ellos dos. Esto la sorprendió. Naruto es ahora un hombre extremadamente fuerte. Estaban en la frontera de la Tierra del Fuego, y si estuvieran siquiera un poco cerca de esos pequeños países, las aldeas ninja a las que pertenecían inmediatamente se volverían tensas y serias, y algunas incluso se pondrían en alerta de guerra. Kirigakure no hizo ningún preparativo. Solo somos turistas, dijo Naruto en voz baja, caminando al frente, Kirigakure también es una de las cinco grandes aldeas ninja después de todo, por lo que debe tener mucha confianza en su propia fuerza. Xianglin lo siguió. Simplemente estaba confundida por la actitud de Kirigakure. No era tan buena como esos ninjas y podía viajar felizmente. Su destino para este viaje era muy claro. Se dirigirían hacia Kirigakure Villaje sin detenerse. Cuando se acercaron al pueblo, los dos se detuvieron. Creo que lo dije un poco antes. Xianglin miró hacia adelante y susurró. No es que no estuvieran preparados, simplemente cambiaron su enfoque. En la entrada de la aldea, había una mujer ninja con cabello largo y castaño y una falda larga de tubo. Junto a él estaba un ninja masculino con rasgos serios, adornos talismán colgando de sus orejas y su ojo derecho bien envuelto por un parche. Era el Anbu Chankin de Kirigakure. Debajo de la venda de sus ojos está el único ojo blanco que se escapa. Naruto fue observado desde una distancia de un kilómetro. Terumimei-sama, dijo Ao con un tono pesado, Uzumaki Naruto está aquí. Terumimei preguntó. ¿Cómo se ve? Byakugan tiene la capacidad de ver el chakra dentro del cuerpo. Puede confirmar intuitivamente si una persona es fuerte. Kim tragó un sorbo de saliva. Sólo la presión ejercida por la observación hizo que su tono se tensara. Su chakra es tan fuerte como una bestia con cola, como el sol. Las palabras aún no están terminadas. El mecanismo de autoprotección del talismán de la oreja derecha se activó repentinamente, se retorció y se expandió, y quedó pegado a la máscara del ojo. Pero al segundo siguiente, se hizo añicos con un clic. Kim rápidamente inclinó la cabeza, miró hacia otro lado y se cubrió el ojo derecho. Algunos rastros de sangre se derramaron entre sus dedos. ¡Pao! Terumimei se sorprendió, sacó las manos y movilizó chakra. Terumimei-sama, Byakugan está bien. Dijo Kim rápidamente, mi idea fue descubierta por Uzumaki Naruto. Terumimei restringe su chakra. ¿Es así como Kirigakure da la bienvenida a los viajeros? En este momento, el cabello rubio y pelirrojo caminaba frente a ellos y su voz era muy suave. Terumimei y Naruto se miraron, sonrieron y dijeron. No eres un viajero común y corriente. Le pido disculpas en nombre de Kim. Este tipo confía demasiado en sus propias habilidades y las usa inconscientemente. Naruto asintió y respondió con una sonrisa educada. Gracias por la bienvenida. Estaba a punto de dar un paso y entrar al pueblo. Espera, dijo Terumimei. Naruto volvió a mirarla. En lugar de que ustedes dos visiten el pueblo solos, ¿Por qué no contratamos un guía turístico? Terumimei se inclinó levemente y dijo con sinceridad. No importa cuál sea su propósito, ¿no sería más conveniente si pudieran comunicarse? ¿Directamente con Kirigakure? En más de medio año, Naruto ha crecido mucho en altura y es solo media cabeza más bajo que Terumimei. Su rostro estaba tranquilo. Por supuesto que no hay problema, ¿pero quién eres tú de Kirigakure? Simplemente llamémoslo Mizukage. Terumimei pensó por un momento antes de dar su respuesta. Ahora es la líder de la aldea y se encarga de todos los asuntos, grandes y pequeños. Pero estrictamente hablando, no es una sombra de agua. El actual líder de Kirigakure es el mayor Yuanshi. Sin su aprobación, incluso si tiene el poder de Kage, no se le puede llamar una sombra de agua. ¿Kage? Naruto la miró, el Kage del Kirigakure tiene tanto tiempo. Terumimei negó con la cabeza. Podemos encontrar muchas personas para encargarse de los asuntos de la aldea. Pero no cualquiera puede ser tu guía turístico. Naruto estuvo de acuerdo. Entonces te molestaré durante el próximo período de tiempo. Naruto, por favor dame un consejo. Terumimei sonrió alegremente, sus ramas temblaban. Xianglin la miró y luego bajó la cabeza para mirarse a sí mismo. De un vistazo, vio zapatos al final. Esto hizo que no pudiera evitar chasquear la lengua. Terumimei pareció escucharlo y sonrió aún más. Ao se disculpó, agradeció a Naruto y se fue al instante. Terumimei los condujo al pueblo. Kirigakure no es más próspera que Konoha, e incluso peor que algunas ciudades prósperas de la Tierra del Fuego. Este pueblo ha experimentado algunas cosas muy malas, presentó Terumimei, en los últimos años, nos hemos estado recuperando y recuperando gradualmente. Sin embargo, no es tan bueno como los países terrestres. En una aldea como la nuestra, Naruto-chan, puedes decirme tu propósito al venir aquí. Naruto la miró, tomó el bocadillo especial que Xianglin compró en el puesto de la carretera y asintió. —Quiero ver cómo son Kirigakure y el Reino del Agua, y en qué se diferencian del Reino del Fuego y Konoha. También quiero pedirle algo a Kirigakure. El corazón de Terumimei dio un vuelco y no pudo evitar parecer seria. Efectivamente, tiene un propósito especial. ¿Pero qué querría él? Ella guardó silencio por un momento, luego sonrió levemente y dijo. —Pensé mucho hace un momento. Me pregunto qué podría entrar Kirigakure en tus ojos. Kirigakure alguna vez fue muy poderoso. Hay siete personas con espadas ninja y dos Hinchuriki. Pero ahora, casi todos los siete espadachinas ninja han desertado. Solo queda una espada, y él todavía es un prodigio que no ha crecido del todo. El Hinchuriki de seis colas también desertó y desapareció sin dejar rastro. Se puede decir que el tres colas todavía está en manos de la aldea, pero la vacante del Hinchuriki no se ha cubierto. Ahora Kirigakure es el último de las cinco grandes naciones. Es decir, el reino del agua está sobre el mar, casi aislado del mundo y protegido de los peligros naturales. De lo contrario, hace mucho tiempo que se habría iniciado una guerra y los otros cuatro países principales habrían dividido y devorado el país. Hace unos veinte años, el reino de Uzumaki fue destruido de la noche a la mañana. Continuó Naruto con una sonrisa, ¿estuvo Kirigakure involucrado? Terumimei miró a Naruto y asintió. Eso es lo que pasó. En ese momento, ella tenía aproximadamente la misma edad que Naruto ahora, por lo que lo había experimentado de primera mano. ¿Pero qué significa mencionar esto? Creo que Kirigakure debería devolverme las cosas que una vez pertenecieron al reino de Uzumaki, un descendiente del clan Uzumaki. Naruto hizo una sugerencia, ¿qué piensas? El corazón de Terumimei dio un vuelco. ¿Estás aquí por las cosas del país Uzumaki? Entonces haré que alguien lo prepare. Se fue en un instante y regresó rápidamente. Sin mencionar el resultado de este asunto, continuó llevando a Shinrin y Naruto a visitar la aldea Kirigakure. Battle Shadow Building, una sala de conferencias. Los cinco jonen tomaron asiento. En el centro hay un anciano calvo y con pocos dientes. Terumimei-sama ha enviado noticias de que el propósito de Uzumaki Naruto es obtener de nosotros las cosas del clan Uzumaki. Aho abrió la boca y contó la información que acababa de obtener. Un jonen frunció el ceño. ¿Es una solicitud, no una transacción? Deja que Terumimei negocie un trato con él. Dijo otro jonen mayor con un tono fuerte, no quiero dar nada, solo quiero recibirlo. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por otros. No lo olviden, su nombre es Uzumaki Naruto. Al final repitió su apellido. Su apellido es Uzumaki. Es muy razonable que Uzumaki pida algo que pertenezca a la familia Uzumaki. Dejemos que Terumimei encuentre una oportunidad para entrenar con él. Alguien pensó detenidamente y sugirió. Pon a prueba su fuerza. Si es como dicen los rumores, no hay nada de malo en dárselo para que se haga amigo de gente fuerte. Si la fuerza es media, entonces esto hizo que mucha gente estuviera de acuerdo. Si eres fuerte, sea amigo de ellos. Si eres débil, no te preocupes por ellos. King negó con la cabeza. No estoy de acuerdo. El otro jonen lo miró sorprendido. Nunca has tenido ningún contacto con Uzumaki Naruto. El tono de King era pesado, ¿crees que es una prueba? Tal vez sea una provocación en sus ojos. Sería fantástico si Terumimei-sama pudiera vencerlo, pero si no puede ganar, no tratará esto como una competencia. El resultado está fuera de nuestro control. Algunos fruncieron el ceño, otros se burlaron. King levantó la mano y se la puso en el parche en el ojo. Terumimei-sama y yo nos encontramos con Uzumaki Naruto en la entrada de la aldea. Solo estaba usando Mibyakugan para ver su chakra, pero él contraatacó y me lastimó los ojos. Los fuertes tienen la dignidad de los fuertes. Los otros jonen guardaron silencio. Maestro Yuanshi, ¿qué piensa? Un jonen miró al anciano en la cabecera de la mesa y preguntó con cautela. El anciano que sostenía un bastón de madera con forma de serpiente habló con voz vieja. Deja que Terumimei elija. Ella es quien liderará la aldea en el futuro. Nunca hemos estado en contacto con Uzumaki Naruto, así que decidimos precipitadamente que también podríamos optar por creerle. King se puso de pie. Maestro Yuanshi, luego prepararé lo que Uzumaki Naruto quiere. El maestro Yuana sintió. Una hora más tarde. Terumimei llevó a Naruto y Kaoru a visitar la escuela ninja de Kirigakure. Anuman aterrizó en el suelo con una expresión respetuosa y un montón de pergaminos en sus brazos. Parece que todo está listo, sonrió Terumimei, busquemos un lugar y sentémonos a hablar. Naruto asintió con la cabeza. En un restaurante simplemente me senté. Terumimei agitó su mano y le pidió a Lambu que pusiera el pergamino frente a Naruto. Este es el legado de todo el reino Uzumaki en nuestra aldea. Historia, conocimiento, registros. Hice que lo sacarán a todos. Naruto los empujó frente a Xianglin. Es tan refrescante. Pensé que requeriría un poco más de esfuerzo. No hay necesidad de convertirse en enemigo de un ninja poderoso por algo que no nos pertenece, dijo Terumimei en voz baja, mirando las pilas de pergaminos, no había rastro de desgana. Además, la mayoría de estas cosas se han estudiado a fondo durante más de 20 años. Incluso si no se estudian con claridad, existen copias de seguridad. Podemos ser amigos. Ella finalizó la naturaleza de este asunto. Naruto sonrió. Deberíamos ser amigos. Terumimei respiró hondo. No me andaré con rodeos, Kirigakure tiene una petición. Ya sea que estés de acuerdo o no, Naruto-chan, eso no afectará nuestra amistad. Pero espero que me escuches. Naruto asintió. Adelante. Terumimei miró a Xianglin y bajó la voz. Esperamos contratar al hermano menor de Naruto para que actúe y lo selle por nosotros. Hizo una pausa y pronunció una palabra con cuidado. Tres colas. Este es un problema que Kirigakure quiere resolver desesperadamente. El pueblo necesita un nuevo Hinshkriki, una disuasión al final de la guerra. Durante el tiempo en que presionaron a Konoha, su primera solicitud fue obtener Zabuza y Izerilis, pero pronto cambiaron de opinión y esperaban que Konoha pudiera reforzar al menos un escuadrón de sellado para ayudar a Kirigakure a sellar la cola. Bastia. Pero esta propuesta fue rechazada de manera más decisiva por Konoha. Cuando se enteró por primera vez de la llegada de Uzumaki Naruto, Terumimei tuvo la idea de dejarlo ayudar. Después de todo, está en la información de Kirigakure. Este Hinshkriki de nueve colas que viajó lejos de la aldea tiene un muy buen nivel de sellado. El contacto de ahora la hizo más decidida en su idea, y ahora la expresó. ¿Sellar las tres colas? Naruto se sorprendió un poco. Terumimei asintió con una mirada firme en sus ojos. Sí, ofreceremos una recompensa muy generosa. Los resultados de la investigación de Kirigakure sobre la técnica de sellado del clan Uzumaki, u otras técnicas secretas de Kirigakure, información que deseas saber puede hacer cualquier solicitud, siempre que podamos satisfacerla, estaremos de acuerdo. Naruto habló. ¿El tres colas le causó muchos problemas a Kirigakure? Terumimei se sorprendió. Preocupada. Ella no entendió bien la palabra. Es como destruir la aldea, atacar a los aldeanos, afectar el medio ambiente. Naruto amplió la palabra. Terumimei negó con la cabeza. Eso no es cierto. La percepción de la mayoría de los ninjas sobre las bestias con cola es que son bestias feroces y desastres naturales. La mayoría de las bestias con cola son de hecho incompatibles con los ninjas y se ajustan a este estereotipo. Pero la bestia de tres colas es un caso especial. Tiene una personalidad relativamente amable y ahora vive en lo profundo de un lago en las afueras de Kirigakure. Si no se le molesta, no atacará. ¿En serio? Naruto levantó la mano y se la puso en el estómago, entonces quiero pedirle su opinión. Si está dispuesto, puedo aceptar ayudarte a hacer un hinchuriki. ¿Eso? Terumimei se sintió un poco increíble, ¿se refiere a las tres colas? Naruto dijo MMM. ¿Por qué quieres pedirle su opinión a la bestia con cola? Preguntó Mei Terumi. Naruto la miró. ¿Kirigakure debería saber que yo también soy un hinchuriki? Terumimei asintió. Konoha había querido ocultar esta noticia. Pero cuando Naruto abandonó la aldea, su identidad como hijo del cuarto okage quedó expuesta y, junto con los rumores del zorro demonio sobre él en la aldea, no fue difícil determinar su identidad como un hinchuriki. Hice una promesa con Kyuubi, continuó Naruto con franqueza, no usaré su poder con fuerza en el futuro. Creo. Dado que el de tres colas está en paz, no hay necesidad de castigarlo. Después de todo, ninguna criatura quiere estar aprisionada en una jaula. Además, ya que se lo prometí al Kyuubi, Naruto hizo una pausa por un momento y se rió, ahora ayudaré a otros a perseguir a los de su especie. ¿Entonces la promesa anterior no se convertiría en una broma? Terumimei miró fijamente a Naruto, la incredulidad en sus ojos se solidificó gradualmente. ¿Es este tipo realmente esa persona? Podemos pagar mucho, dijo Terumimei, repitiendo la petición, enfatizando la pronunciación de mucho. Naruto dijo con franqueza. Esto no tiene nada que ver con la recompensa. Terumimei frunció el ceño. Las cosas empezaron a desarrollarse en una dirección que ella no esperaba. ¿Quieres comunicarte con San Wei? Ella bajó la voz, entonces inténtalo. Te llevaré a buscarlo después de cenar. Pero esa es una bestia con cola. Realmente dudo que puedas comunicarte con ella. Durante la comida, Terumimei no pudo evitar observar a Naruto. Finalmente supo cuál era el sentido de desobediencia que siempre había sentido por parte Ate Chico Rubio. No parece un ninja en absoluto. Comí. Terumimei saludó a la aldea, tomó dosanbu y fue con Naruto a un bosque profundo en las afueras de Kirigakure Villaje. Aquí hay un gran lago. El viento sopla formando ondas. Los peces en el lago están felices y pululan en grupos, pero no hay muchas aves acuáticas ni otros animales salvajes en la orilla. Las tres colas están aquí, dijo Terumimei. Naruto corrió hacia el lago en un instante. Se quedó mirando cierta parte del lago, donde en lo profundo del agua, había un majestuoso chakra de bestia con cola. Kyuobi, ¿puedes llamar al de tres colas? Le preguntó al zorro en su corazón. Kyuobi no tomó medidas de inmediato, pero preguntó. Si el tres colas no está dispuesto, ¿realmente no vas a ayudar a Kirigakure? Por supuesto, respondió Naruto, no soy un ninja. Si Kirigakure quiere usarme para atacar al tres colas en este momento, también los detendré. Kyuobi bostezó. En ese caso, solo te ayudé una vez. Las bestias con cola tienen la forma en que se comunican las bestias con cola. Provienen de la misma fuente y comparten el mismo espacio de conciencia. Y Sozu, mucho tiempo sin verte. Kyuobi habló en este espacio y saludó a la criatura bajo el agua. Soy Jiu-Lama, ha pasado mucho tiempo sin vernos, respondió Sandway, ¿qué pasa? Kyuobi dijo en voz baja. Ahora este mocoso del señor Hinsu quiere hablar contigo. Parece que conociste a un buen chico. Se rió Sandway, ¿de qué quiere hablar conmigo? Kyuobi negó con la cabeza. No sé qué está pensando ese niño. Pero movió la cola. Por el momento, todavía se me puede llamar una buena persona. Me prometió que no te atacaría. Entonces te daré una cara, asintió Sandway, y su voz se quedó en silencio en este espacio de conciencia. En realidad. El lago surgió como agua hirviendo y las olas rompieron. Dos Kirigakure ambudieron un paso adelante para proteger a Terumimei a la izquierda y a la derecha. Xianglin dio un paso atrás. No tenía miedo de que Naruto estuviera frente a ella, por lo que no podía pasar nada. Su falda. Un cuerpo extremadamente enorme se levantó del lago y nadó lentamente hasta la orilla. Era una criatura parecida a una tortuga, con una armadura dura de color gris plateado cubierta de espinas y tres colas planas que también estaban blindadas con espinas bailando detrás de ella. Las tres colas realmente aparecieron. Terumimei lo miró y respiró hondo. ¿Es realmente posible comunicarse? Estiró su cabeza hacia la orilla. Solo un ojo estaba abierto, con pupilas doradas recorrieron a todos y finalmente se detuvieron en Naruto. ¿Eres el mocoso que dijo Kyoubi? ¿Qué quieres de mí? Naruto se volvió y miró a Terumimei. La gente de Kirigakure quiere tomar prestado tu poder. ¿Hinshkriki? Dijo Sanuei con un tono infeliz. Tiene una mala impresión de Hinchuriki. Pero a diferencia de la mala impresión de Kyoubi, fue simplemente por los problemas que encontró. La primera vez que se convirtió en Hinchuriki fue en el cuerpo de una niña. Antes de conocer a la niña, el Hinchuriki fue asesinado y él también murió con él. La bestia con cola es inmortal. La muerte es solo una breve pérdida del conocimiento. Después de un período de tiempo, el chakra se reagrupará y renacerás. Pero este sentimiento no es agradable. La segunda experiencia con el Hinchuriki fue bastante buena, pero más adelante en la vida de esa persona, fue inexplicablemente controlado por un mal de ojo y no pudo evitarlo. Ese sentimiento es realmente malo. Terumimei, ¿no vas a decir algo? Naruto se giró y saludó a la mujer de largo cabello castaño rojizo. Terumimei caminó alrededor del ambu y dijo. Kirigakure necesita mucho tu poder ahora. Tengo una impresión de ti, dijo Sanuei, fuiste tú y el hombre del ojo blanco quienes rompieron el genjutsu en el cuerpo de Yagura. Xiangling se sorprendió y abrió mucho los ojos. ¡Qué increíble información escuché! Yagura es el cuarto mizukaje, ¿verdad? ¿Alguna vez estuvo controlado por alguien? Yakura-sama dijo que se llevaba muy bien contigo. Terumimei respiró hondo y miró a Xianrin y Naruto. Hágales saber la noticia. Olvídalo. Había pasado tanto tiempo, incluso si alguien lo supiera, no tendría ningún impacto. Kirigakure ya había superado el desastre. En este momento, persuadir a Sanuei es lo más importante. Es un poco extraño. La escena de sellando las tres colas que imaginé requiere confiar en mi propia boca, pero no es así como la usé. Sanuei respondió en voz baja. Los días con Yagura no son malos. ¿Pero será Yagura el próximo Hinchuriki? Meiteruni abrió los brazos. Puedo convertirme en un Hinchuriki y convertirme en alguien como Lord Yagura. Hinchuriki es una habilidad y una responsabilidad, no es algo bueno. Pero esta es responsabilidad de la sombra. La cuarta generación del mizukaje una vez decidió hacer esto. Aunque todavía no era una verdadera mizukaje, no lo dudó. La vida aquí es bastante buena. Sanuei negó con la cabeza y se negó, estar sellado en el cuerpo de Hinchuriki es muy doloroso, así que olvidémoslo. Terumimei abrió la boca. Las tres colas se retrajeron hacia el lago y miraron a Naruto. Es mocoso de nueve colas, nos prometiste que no me harías nada. Naruto sonrió y asintió. Terumimei miró a Naruto, suspiró y miró a Lambu detrás de ella por el rabillo del ojo. Ahora no es el momento de actuar. Ella gritó. ¿Entonces puedo ir a verte cuando tenga tiempo libre? Sanuei hizo una pausa. Mujer humana, eres rara. No niego que mi propósito es tomar prestado tu poder y convertirme en un Hinchuriki, dijo sin rodeos Terumimei, te prometo que seré como Naruto y no te forzaré. Solo espero que podamos entendernos. Kirigakure necesita el poder de la bestia con cola. El tres colas miró a Naruto, pero el chico rubio no hizo ninguna señal. Si no traes a mucha gente, creo que es posible que te conozca. Sanuei pensó por un momento y dio la respuesta. Terumimei exhaló un suspiro de alivio y se rió. El agua salpicó y el cuerpo de tres colas se hundió completamente en el lago, dejando solo una cabeza expuesta. Miró a Naruto. Eres otra buena persona que conocí después de Yagura. Kyuubi tiene razón. Eres un buen tipo. El agua brilló y volvió a hundirse en el lago. En el mundo interior, nueve colas explotó. Es una tontería, nunca dije eso. Olas de agua vienen y mojan la tierra. Cuando casi aterrizó sobre Naruto, estaba separado por una barrera invisible y fluyó de izquierda de derecha. Terumimei no tenía esta habilidad, por lo que solo podía esquivar las salpicaduras de agua para evitar mojarse. Naruto-chan, gracias. Terumimei lo saludó con la mano y le lanzó un beso, sin ti, no sé si todavía podría comunicarme con él tres colas. Naruto la miró. Las bestias con cola son criaturas sorprendentemente simples. Es un espejo. El tipo de actitud que tengas hacia él determinará qué tipo de emoción te devolverá. Terumimei se sobresaltó, el recuerdo volvió. Por supuesto, el cuarto Mizukage nunca dijo algo así, pero tenía expresiones similares. ¿No son las bestias con cola todas herramientas? Ella pensó. Naruto caminó de regreso hacia Kirigakure Villaje. Shianrin se acercó a Terumimei y le cruzó la cintura. Naruto solo tiene trece años. Terumimei sonrió y extendió la mano para pellizcar la mejilla de Shianlin. Eres una niña tan linda. Shianlin la fulminó con la mirada. Terumimei agitó su mano y tiró de ella para alcanzar a Naruto. Mundo interior. Había una luz extraña en los ojos de Kyuubi. Todavía se está comunicando con las tres colas, aunque regaña unilateralmente a Isofu por ser demasiado hablador. Memorable. Decir menos no hará ninguna diferencia. Pero el humor no es tan malo como su boca. Naruto y Kaoru permanecieron en Kirigakure por mucho tiempo. En los últimos días, Meiterumi los había estado acompañando, sirviendo concienzudamente como guía turística. Pero cuando confirmó que mientras Naruto no fuera provocado, él no era peligroso, le entregó el deber de guía turístico a Chojuro, un hombre con cabello corto azul y gafas de montura negra. Un chico cuyo chakra está en el Honin. Nivel. Estaba un poco preocupado por esta tarea. Después de todo, estaba luchando contra una persona poderosa del nivel de Uzumaki Naruto. Pero su nerviosismo fue inútil. En los días siguientes, Naruto rara vez salió y pasó todo el día acurrucado en la casa estudiando el contenido del pergamino con Shinrin. El reino del agua se llevó muchas cosas buenas de la aldea de Uzushio. Aunque la técnica de sellado no está completa, existe mucho conocimiento relacionado. También hay algunos registros sobre la técnica del sellado fantasma, pero no son muy detallados, solo una pequeña parte de las palabras. Sin embargo, incluso con estos, ya podemos vislumbrar la punta del iceberg de esto. Técnica. Lo que decepcionó un poco a Naruto y Shinrin fue que en los registros de este conocimiento, se registró una técnica de sellado llamada Sello de los Cuatro Símbolos. Es la técnica que sella el Kyuubi en el cuerpo de Naruto. Pero al igual que se ha lindrigos, también es un disco parcial con solo unas pocas palabras. Los dos permanecieron en Kirigakure durante un mes antes de despedirse y partir. Luego viajaron por el reino del agua, centrándose en visitar santuarios y templos. Pensé que en un lugar así, lejos del continente, habría algunos rastros de la existencia de dioses, pero no es muy diferente de la Tierra del Fuego. Solo hay algunas historias orales. Tomaron el barco de regreso al reino del fuego y fueron directamente al reino de los campos. Cuando volvió a ver a Orochimaru, su cuerpo ya no estaba envuelto en vendas y la transformación de su cuerpo se completó por completo, volviéndolo a tener la misma apariencia que cuando lo vio por primera vez en Konoha. Tiene un rostro atractivo pero parecido al de una serpiente, pero sus manos todavía cuelgan fláxidas a los costados. Naruto-kun, mucho tiempo sin verte. Ha pasado casi un año. Su estado de ánimo se volvió menos irritable con la comodidad del tiempo. Encontré información relacionada con el sellado de zombies en el reino del agua. Naruto no lo saludó, pero fue directo al grano y dijo directamente. Aunque no existe una técnica específica. Pero debería tener algún valor. Sacó un pergaminó y se paró frente a Orochimaru. Yacuzzi Kabuto lo desdobló. Parece que Naruto-kun también está trabajando muy duro. Después de que Orochimaru terminó de leer, habló en voz baja, pero no he estado inactivo todo el tiempo. Le guiñó un ojo a Kabuto Yacuzzi. Se colocó un pergaminó sobre la mesa. Naruto la abrió. También he investigado algunas cosas durante este periodo, introdujo Orochimaru en voz baja, ver la información que Naruto-kun trajo del reino del agua me hace aún más seguro de que la dirección de mi investigación no es incorrecta. ¿Recuerdas esos discos que me diste al principio? Hizo una pausa y resumió brevemente. El dios de la muerte es un dios antiguo. Ha firmado un contrato con el clan Uzumaki. El usuario puede formar un sello para convocar al dios de la muerte y usar su propia alma y el alma del enemigo. Como sacrificios para que disfrute. Cuando dijo esto, hizo una pausa. Esta descripción me recuerda algunas cosas no tan buenas. Tengo una bestia psíquica muy desobediente. Su personalidad es algo similar a la del dios de la muerte. Cada vez que lo canalizo para luchar, siempre clama por sacrificios humanos. Naruto levantó la cabeza, lo miró y no pudo evitar fruncir el ceño. Sacrificios vivos suena muy mal. Porque pensé en esa bestia psíquica, estaba pensando. Orochimaru continuó, aunque los sellos son diferentes, ¿podría ser esta una técnica psíquica especial que convoca a una bestia psíquica especial? Utilizo el método de canalización inversa para pensar en la solución inversa. Hay algunos resultados. Después de leer el contenido del pergamino, Naruto levantó la cabeza y agregó la conclusión. Pero no tuvo éxito. Se quedó mirando las manos de Orochimaru. Si podía tener éxito, no creía que Orochimaru sería capaz de resistirse a recuperar las almas de sus manos. En cambio, tendría que esperar a que viniera y compartiera los resultados de su investigación. Sí, no tuvo éxito. Orochimaru se lamió los labios, su rostro se iluminó y su tono no era desanimado, pero esto no es un problema con la técnica. Es un problema del dispositivo. Naruto repitió la palabra. Ki. Tienes que firmar un contrato con el Dios de la Muerte para usar esta técnica, continuó Orochimaru, entonces la técnica de liberación también debe tener un arma correspondiente. Naruto dijo. ¿Es ese el contrato que hay que firmar con el Dios de la Muerte? No conseguí esto en el Reino del Agua. Por supuesto que no lo entenderás. Orochimaru sacudió la cabeza, no lo olvides, la última persona en usar esta técnica fue mi querido maestro, el tercero Kage Sarutobi. Entonces el contrato está en Konoha. Naruto miró a Orochimaru con ojos fríos, ¿vas a animarme a recuperar el contrato de Konoha? Orochimaru se lamió los labios, sus ojos brillaban como si estuviera esperando algo. Verificaré tus resultados, dijo Naruto con calma, guardaré este pergamino por ahora. Estaba deseando desbloquear la técnica del sello fantasma. Pero no quiero convertirme en el objetivo del uso de otros solo por esto. Extendió su mano para formar un sello y guardó el pergamino. Orochimaru estalló en una carcajada ronca. Naruto-kun realmente no confía en mí lo suficiente. Cambió de tema y de repente mencionó otro asunto. Orochimaru, escuché que has estado buscando dioses y grandes monstruos recientemente, ¿sabes? Le preguntó Naruto. Orochimaru negó con la cabeza. Esto no es un secreto. Todo el que te presta atención lo sabe. Naruto lo miró pensativamente. Entonces, ¿tienes alguna información confiable en tus manos y que planeas obtener de mí a cambio? No tengo tiempo para estudiar estas cosas. Orochimaru negó con la cabeza, ya no soy joven y no tengo suficiente tiempo para dedicarlo. Pero esta cosa, Naruto-kun, ¿no has considerado preguntarles a esos sapos en el monte Myoboku? Naruto estaba confundido. ¿Sapo del monte Miaomu? Parece que Kiraiya no te lo presentó. Es un maestro tan descuidado. Orochimaru sonrió y dijo sarcásticamente. Los sapos en el monte Myoboku no son sapos comunes. Kiraiya me lo dijo una vez. El gran sapo inmortal del monte Miaomu tiene la capacidad de predecir cosas. Naruto asintió pensativamente. Orochimaru, no deberías ser tan amable. Orochimaru miró a Naruto, lamiéndose los labios, con un poco de codicia en sus ojos. Subestime las dos palabras espíritus que me diste, Naruto. Es algo tan hermoso. Ambos son demasiado simples y sofisticados, por lo que no puedo estudiar mucho. Cuando dijo esto, hizo una pausa. Tengo en mi mano información sobre la cueva Ryuhi, una tierra santa tan famosa como el monte Myoboku. Orochimaru contuvo un poco su deseo, aunque el sabio serpiente blanca entre ellos no tiene la misma habilidad precognitiva que el gran sabio sabio, también es un viejo monstruo que ha vivido durante miles de años. Tal vez puedas obtener alguna información útil de su boca. ¿Quieres hacer este trato? Naruto-kun. Pensó Naruto. Orochimaru abrió la boca y escupió un pergaminol pegajoso. Ya firmaste un contrato con el monte Myoboku, así que no puedes hacer otro contrato con la cueva Ryuhi. El pergaminol cayó sobre la mesa con un ruido sordo, y Orochimaru continuó, pero sin un contrato, eso no significa. Que no puedes ir allí. Después de todo, existen en este mundo. Aquí está registrada la ubicación. Naruto le preguntó. Te daré dos más como máximo. Por supuesto, no hay problema. Estuvo de acuerdo Orochimaru. Naruto pensó por un momento. Esta vez, escribe los caminos rotos numerados 8 y 10, anótalos en el pergaminol y entrégaselos a Orochimaru. Parecía satisfecho y sonrió. Shinrin sacó la bolsa de herramientas ninja que no se había usado durante mucho tiempo, esterilizó el pergaminol que escupió Orochimaru y luego lo guardó. Una agradable cooperación, Naruto-kun, ¿no te quedarás un poco más? Orochimaru entrecerró los ojos y saludó alegremente al chico rubio que se puso de pie. Naruto negó con la cabeza y se fue con Xianglin. Kabuto yacuzzi dijo en voz baja. Maestro Orochimaru, usar algo tan precioso para intercambiar esas dos técnicas, ¿no sería demasiado barato para él? Orochimaru sonrió y sonrió en silencio. Kabuto, no conoce su valor. Es sólo la dirección de la cueva Longiti. Miró el pergaminol sobre la mesa. Lo que me aportan estas técnicas no es sólo la comodidad de cantar palabras y espíritus. Y el poder contenido en él. Aunque es muy débil, no importa cuánto lo estudie, no puedo hacer que mejore el poder del alma. Naruto-kun no sólo es poderoso en cuerpo y chakra. Dijo Orochimaru, diciendo algo que Kabuto yacuzzi no entendió del todo, su alma también es muy poderosa. Montaña Miaomu. Naruto nunca llegó a conocer este lugar. Sólo estaba interesado en el arte psíquico en sí. En cuanto a esos sapos, para ser honesto, no eran lo suficientemente bonitos y su fuerza era relativamente normal. En su propia batalla, no tiene ningún efecto. En cuanto al modo sabio relacionado con el monte Miaomu, tiene cierto interés. Sin embargo, la importancia de aprenderlo es menor que lo que estoy haciendo, por eso nunca lo he estudiado. Pero ahora, ¿vamos a lidiar con estos tipos? Escribió una carta y concertó una cita con Jiraiya. Tres días después, en la frontera del País del Fuego, en una tienda de snacks de un pequeño pueblo. Ha pasado un año, Naruto, has crecido. Jiraiya bajó la cabeza, miró al chico rubio frente a él y suspiró. Hizo una pausa y luego elogió. Este vestido también es muy bonito. Mucho mejor que la estética de Minato. Parece que este aspecto lo hereda de los genes buenos de mi madre. Jiraiya-sensei no ha cambiado mucho. Naruto levantó la mano y le pidió que se sentara. Jiraiya se rascó la cabeza y se rió. ¿Cómo puede cambiar algo a mi edad? Solo espero que antes de morir pueda hacer cosas más útiles y compensar algunos de mis arrepentimientos. Tomó el té de Xiangling, reprimió su sonrisa y parecía serio. Dijiste en tu carta que querías ir a la montaña Miaomu, ¿querías prepararte para comenzar a practicar el modo sabio? Creo que sería mejor si pospusieras tus estudios unos años más. No es que Naruto no tenga la necesidad de practicar. El problema es la edad. En el modo inmortal, lo primero que debes hacer es equilibrar tu propia energía espiritual y tu energía física. Sobre esta base, puedes mezclarla con energía natural para lograr un estado equilibrado de las tres, y luego podrás considerarlo exitoso. Práctica. Naruto aún es joven, y aunque ya es muy fuerte, su chakra, energía física e incluso mental seguirá creciendo. El equilibrio logrado este año puede ser destruido por el crecimiento del próximo año, y los resultados de la práctica serán en vano. Sería más apropiado esperar hasta que tu cuerpo se desarrolle de manera estable y luego intentar estudiar cuando tengas 16 o 17 años. No es para el modo sabio. Naruto sacudió la cabeza y sonrió levemente, solo quiero preguntarle algo al gran sapo sabio. Hiraiya quedó atónito. ¿Buscas al hada sapo gigante? ¿Quieres que te profetice? Hiraiya se preguntó por qué Naruto sabía sobre el gran sapo sabio. En el círculo de las bestias psíquicas, los tres lugares sagrados son existencias sagradas y supremas, y los rumores sobre ellos no son secretos. Pero la fuerza no está en un cierto nivel y no hay forma de entenderlos. Naruto volvió a negar con la cabeza. Escuché que el gran sapo inmortal ha vivido durante miles de años. Tengo algunas cosas que preguntarle sobre la historia, los dioses y la tierra pura. La leyenda del inmortal de los seis caminos parece haber ocurrido hace más de mil años. Esta respuesta no sorprendió a Hiraiya. Había oído que Naruto había estado buscando dioses para este año. Otros no entienden lo que quiere hacer, pero él lo sabe muy bien. Entonces te llevaré allí Hiraiya asintió y aceptó de inmediato. Después de comunicarse con el sapo en el monte Miaomu, continuó diciéndole a Naruto. No te resistas más tarde. Es una técnica normal. La montaña Miaomu está demasiado lejos de aquí. Sería más conveniente utilizar técnicas psíquicas. Después de que terminó de hablar. Naruto inmediatamente captó un rastro de fluctuaciones de chakra, emergiendo debajo de él. Extendió la mano para sostener a Xianrin a tiempo, liberando su propio chakra para envolverla. El arte de la canalización inversa. La formación se desarrolló y se los llevó a él y a Xianrin. Hiraiya llegó un paso después y también fue teletransportado. Hubo un destello de humo blanco. El paisaje cambia en el campo de visión. Altas montañas se elevan desde el suelo, cascadas fluyen hacia abajo y en la distancia hay altos bosques de una sola hoja. Algunos sapos muy grandes descansan y juegan aquí, y bajo la cobertura de estos bosques, se pueden ver vagamente algunos. Una casa enorme como curva. Como un error. Hace que la gente se sienta asombrada de haber sido encogida. ¿Qué te parece? Es bastante impactante, ¿no? Dijo Hiraiya con una sonrisa, su tono un poco orgulloso, este es el monte Miaom, uno de los tres lugares sagrados. Naruto asintió y miró hacia un lado. Hay dos respiraciones que se acercan allí. El chakra es un poco débil, pero el cuerpo contiene una poderosa energía natural. Son dos ranas con capas. Hiraiya, ¿es este el niño del que estás hablando? Preguntó a modo de saludo la rana de piel verde con tres mechones de pelo blanco en la cabeza. ¿Por qué hay una chica pelirroja? La rana de piel morada junto a él miró a Xiangling. Naruto respondió. Lo traje para que no se preocupara por estar sola afuera. Hiraiya actuó como intermediario para presentarse. El sapo macho se llama Fukasaku y el sapo hembra se llama Shima. Son los ancianos de la montaña Miaomu y ambos se llaman sabios. El abuelo accedió a conocerte. Fukasaku tuvo una actitud amable, hizo un gesto con la mano y abrió el camino, sígueme. Subieron las escaleras, entraron al templo detrás de ellos y entraron en una gran sala. Al final de la sala, hay un trono con la palabra inmortal escrita en él. Sobre él había un gran sapo naranja. Lleva un sombrero cuadrado en la cabeza y un collar de cuentas con la palabra aceite colgando del cuello. Tiene un temperamento extremadamente viejo. ¿Quién viene? Sintiendo el aliento que se acercaba, abrió la boca temblando, como un anciano crepuscular, delirando. Soy yo, Hiraiya, respondió Hiraiya cooperativamente, y Uzumaki Naruto, el hijo de Minato. Esta vez quiere preguntarte algo. El gran sapo sabio asintió y giró la cabeza. Cuando vio a Naruto, sus ojos de repente se abrieron un poco, como si notara algo, revelando sus ojos amarillos. ¿Naruto Uzumaki? ¿Qué niño tan divertido? ¿Qué quieres saber? Naruto lo miró y amplificó su voz. Quiero saber de qué se trata la energía natural y el chakra. También quiero saber sobre esos dioses, preferiblemente el dios de la muerte. También quiero saber información sobre la tierra pura. El gran sapo inmortal y plinó la cabeza con pereza. Realmente tienes muchas preguntas. Déjame pensar en cómo responderte. Estaba pensando y en silencio, inmóvil y en silencio, y parecía como si se hubiera quedado dormido. Naruto esperó pacientemente. Xianglin no fue tan paciente y agarró las mangas de Naruto. Hasta que los tres Toadimortals estuvieron casi impacientes. El gran hada del sapo continuó. Esto es algo muy antiguo. En ese momento, yo era sólo un pequeño sapo. En este mundo, la energía del chakra no existe originalmente. Sólo existe una energía natural llamada poder inmortal. Los dioses son criaturas que poseen poderes inmortales y son sacrificados por los humanos. Alguna vez tuvieron muchos poderes naturales. Pero de repente, un día, un árbol sagrado cayó del cielo, y entonces la mujer vino aquí. Se enamoró del rey de la época y dio a luz al sabio de los seis caminos. Naruto escuchó con atención. Hiraiya también escuchó estas cosas por primera vez y parecía serio. Pero la ambición de esa mujer parecía ser más que simplemente convertirse en reina. Estaba tratando de obtener el poder del árbol sagrado, por lo que convirtió al rey y a su pueblo en sacrificios para el árbol sagrado. El sabio de los seis caminos no pudo soportar el sufrimiento de los seres humanos, por lo que dominó el poder del chakra, derrotó a su madre, lo selló en la luna y envió el árbol sagrado lejos del mundo, salvando a la gente. Después de eso, para reparar la tierra desolada, el sabio de los seis caminos viajó alrededor del mundo y selló a esos dioses, incluido el dios de la muerte. Después de eso, se fundó la secta ninja. Esas son las dos primeras cosas que quieres saber. Hablando de esto, el gran sapo inmortal hizo una pausa. Naruto frunció el ceño. Xiangling sacó hábilmente el pergaminó y registró lo que acababa de escuchar. Conocían la leyenda de la secta ninja fundada por el inmortal de los seis caminos, pero no esperaban que existiera una historia así antes de eso. Por tanto, los registros del clan Uzumaki no están equivocados. El dios de la muerte es de hecho una existencia más antigua que el sabio de los seis caminos. No es de extrañar que sólo pudieran escuchar leyendas relacionadas con los dioses en el camino, pero no pudieron encontrarse con los dioses. Resultó que todos estaban sellados por el inmortal de los seis caminos. ¿Se aplica lo mismo al dios de la muerte? El gran sapo sabio continuó. En cuanto a la tercera cosa que quieres saber, esa cosa llamada Tierra Pura. No sé mucho al respecto. Lo único que es seguro es que cuando era joven escuché sobre la existencia del dios de la muerte y el rey del infierno, pero no había rumores sobre la Tierra Pura. Naruto reflexionó sobre esta frase. Entonces, ¿esta es la Tierra Pura creada por el inmortal de los seis caminos? ¿El poder que notó en los muertos antes de sacar sus almas vino del inmortal de los seis caminos? Las dudas en mi corazón se aclararon un poco. Naruto agradeció al gran sapo sabio. Muchas gracias por responderme estas preguntas. El gran sapo sabio sacudió la cabeza. Miró a Naruto y permaneció en silencio. Naruto y Shinrin se retiraron. No tenían intención de visitar el monte Miaomu en ese momento, y dos sapos los despidieron. Hiraiya aún no se ha ido. ¿Victor Asage, Naruto es el hijo de la profecía? Pregunto. El gran sapo sabio negó con la cabeza. Pequeño Hiraiya, necesitas encontrar la respuesta. Hiraiya dejó de hablar. Pero vi algo diferente en este joven, continuó el gran sapo inmortal. Hiraiya levantó la cabeza. Es niebla y confusión. Habló, pronunciando dos palabras con cautela. ¿Neblina? ¿Confundido? Hiraiya miró fijamente, desconcertado. Esto podría usarse para describir a las personas, pero era inapropiado usarlo con Naruto. No está confundido, su corazón es firme y sus pensamientos no están confusos. El gran sapo inmortal no dijo nada. También tiene algunas dudas menores. A sus ojos, este niño rubio todavía debería ser un ninja de Konoha en este momento y no debería ser tan poderoso. Iría de viaje con Hiraiya. Poco después, Hiraiya fue herido por él con un poder rojo y caótico. Pero este no fue el caso, Uzumaki Naruto dejó a Konoha en paz. Confusión se refiere a la confusión de las profecías. Además, hay algunas experiencias en este pequeño fantasma que no puede ver. Esto es niebla. Como la mujer que apareció de repente con el árbol sagrado. Hiraiya miró fijamente el gran cuerpo naranja en el trono. No importa lo cuidadosamente que lo pensé, no podía entender cómo esas dos palabras podrían estar conectadas con Naruto, a menos que estas dos palabras realmente significaran Kyuubi. Pero Naruto ya es tan poderoso, ¿no puede todavía haberse afectado por la bestia Konkola? El gran sapo inmortal susurró. Pequeño Hiraiya. El hombre de pelo blanco recobró el sentido. En mi predicción original, estaría enredado con un chico de cabello negro y ojos rojos. Continuó en un tono extraño, pero ahora ya no puedo confirmar si el futuro se desarrollará como lo vi. Es un niño muy especial que marcará la diferencia en el mundo. ¿Cómo? Después de terminar de hablar, el gran sapo inmortal se cayó. Recordó la profecía hecha al inmortal de los seis caminos hace más de mil años. Ese niño está buscando la tierra pura y los dos se encontrarán tarde o temprano. Hiraiya mantuvo estas palabras en mente, y después de confirmar que el gran sapo sabio no tenía nada más que decirle, también abandonó el monte Myoboku. En el pequeño pueblo de Fire Country, en una tienda de snacks. Xiangling leyó atentamente el texto copiado palabra por palabra, frunció el ceño y murmuró, Se siente un poco extraño. Naruto asomó la cabeza y notó que sus ojos se detenían en la historia de esa mujer. Mintió sobre esta parte. Sacudió la cabeza y dio el resultado con decisión. Xiangling se quedó atónito por un momento, parpadeó y luego se dio cuenta. ¿Usaste el Eartelle de Kagura en él? Esta técnica tiene la capacidad de determinar si la otra parte está mintiendo a través del chakra. Naruto asintió. Sí, se usa. Pero solo esta parte es mentira. En cuanto a otras cosas, no mintió. Desde el momento en que el sabio de los seis caminos derrotó a su madre, el resto del contenido es cierto. A Naruto realmente no le importaba por qué el gran sapo sabio contaba algunas mentiras sobre la historia de el sabio de los seis caminos y su madre. Sabe muy bien que a veces la verdad no necesariamente es adecuada para ser dicha al público. Después de todo, el sabio de los seis caminos es una secta ninja y necesita una imagen completamente positiva. Quizás esto le preocupe. Xiangling estaba pensativo. De hecho, ella también quería usar el ojo interior de Kagura cuando estaba en el monte Myoboku, pero no se atrevió. El aura de esos sapos era bastante aterradora, no al nivel de un Hounin promedio. Estaba a punto de decir algo. Al otro lado de la mesa, hubo un destello de humo blanco. Xiangling inmediatamente cerró la boca. Hiraiya fue enviado de regreso por la canalización inversa. Miró a Naruto y sonrió. El gran sapo sabio no parece haber resuelto muchas de tus dudas. Al menos ya conozco parte de la historia. Naruto sacudió la cabeza y dijo con calma. Si puedes descartar algunas conjeturas erróneas, será más fácil encontrarlas en el futuro. Y una cosa es segura. El gran sapo inmortal vivió más de mil años. Entonces, la cueva Longidi, que también se llama Tierra Santa, debería haber existencias similares con una vida útil de miles de años? ¿Cómo estás dominando el poder del nueve colas? Dijo Hiraiya lo que había estado en su mente desde hace un momento. Naruto sonrió y respondió. Ahora me llevo bastante bien. No debería poder usar la técnica de papá. Hiraiya dijo HMM, un poco confundido. ¿A qué te refieres con no poder usarlo? Hice un acuerdo con el Kyuubi para no forzar el uso de su poder. Dijo Naruto seriamente, así que no hay necesidad. Hiraiya se rió a carcajadas. Tú y tu padre sois muy similares. Pero Naruto, estás equivocado. El jutsu que Minato dejó no fue para reprimir al nueve colas. Bajó la cabeza, luciendo un poco nostálgico. Tu madre también es una Hinchuriki. Minato siempre ha estado preocupado por ella. Entonces esa técnica es una técnica que permite a Kusina y Kyuubi coexistir mejor. ¿Mejor convivencia con Kyuubi? En el mundo interior, Kyuubi movió su cola. Estuvo de acuerdo con este pasaje. Minato es una muy buena persona. Si pudiera elegir un compañero Hinchuriki, entre Kusina y Minato, definitivamente elegiría a este último. El rostro de Hiraiya se puso serio. Pero antes de que te enseñe esta técnica. Hay una pregunta muy importante. ¿Puedes resistir completamente el poder del nueve colas? En tu cuerpo, hay una puerta instalada por Minato. Si quieres aprender esa técnica, primero debes abrir esa puerta. Hizo una pausa y continuó. Cuando uses el poder del nueve colas, deberías poder sentir que cuanto más poder uses, más difícil será y mayor será el riesgo de perder el control. Naruto asintió. Antes de liberar la espada Asura, tenía un gran riesgo de perder el control al usar el nueve colas. Esto se debe a que las formas de vida especiales de las bestias con cola permiten que su chakra y su conciencia se mezclen, continuó Hiraiya, si quieres tomar prestado el chakra de las nueve colas, la conciencia de las nueve colas también te seguirá. Ven. Eras solo un bebé cuando Minato selló el Kyuubi dentro de ti. Entonces, por tu seguridad, Minato agregó otra capa de sello al sello que selló el Kyuubi. Esto evita que el poder del Kyuubi te afecte en gran medida. Si abres esa puerta, todo el poder del Kyuubi se liberará. Su voluntad de odio sale a la luz con toda su fuerza. Si no puedes resistir, las nueve colas te devorarán y te resucitarán por completo. Naruto. ¿Estás listo para esto? Naruto se quitó el Kogachi dorado de su cintura y lo colocó sobre la mesa. Esto dejó atónito a Hiraiya, sin entender muy bien lo que significaba. Ahora, cuando uso el poder del Kyuubi, no tengo la sensación de perder el control. Naruto miró el cuchillo y dijo en voz baja. Asura le aportó algo más que la mejora de los hechizos. También se asociaba con Kyuubi. Especialmente después de que le hizo esa promesa a Kyuubi, esta conexión se fortaleció mucho. Es solo que nunca he intentado pedir prestado más poder al nueve colas. Dominó Asura la noche en que Liu Chekwan-Chi y los demás tuvieron un accidente. Inmediatamente después, Uraara Kisuke y Shifouin Yoruichi huyeron al mundo actual y desaparecieron. La reconciliación inicial entre él y Kyuubi fue hace un año cuando supo la verdad sobre la muerte de sus padres gracias a Hiraiya. Antes de regresar a la sociedad de almas, a Naruto le preocupaba que nadie pudiera detenerlo después de que perdiera el control, y también le preocupaba lastimar a Shianrin. Por lo tanto, nunca tuvo una oportunidad adecuada para intentar liberar más colas. Es así. Hiraiya asintió. Pero puedes intentarlo. Naruto agarró la empuñadura del cuchillo, levantó la cabeza y le sonrió alegremente a Hiraiya, siendo que el nueve colas no es la encarnación del odio como dijo Hiraiya-sensei. Shianrin pensó en lo que Naruto le dijo a esa odiosa tía que era mucho más pesada de lo que parecía cuando estaban en Kirigakure Village. La bestia con cola es un espejo. Si realmente lo es. El otro lado de Naruto que se refleja no debería ser tan malo. Kyuubi, ¿quieres probarlo? Naruto envió un mensaje a su corazón. Kyuubi resopló y no lo negó. También estuvo de acuerdo. Naruto le habló a Hiraiya, elijamos un lugar. Después de comer, encontraron un claro en el bosque, lejos de la habitación humana. Hiraiya envió un mensaje a Konoha. Para evitar que se libere demasiado poder, provocando pánico y caos en Konoha y el país del fuego. Naruto dispuso técnicas de sellado a su alrededor. Esto también es por si acaso, si pierdes el control después de la transformación de la bestia con cola, estos hechizos de sellado se activarán, reprimiéndote y encarcelándote cuando pierdas la cabeza. Hiraiya fue muy cauteloso, canalizó al sapo gigante y llamó a los dos inmortales Fukasaku y Shima, listos para transformarse en inmortales en cualquier momento y cooperar con la técnica de sellado para detener a Naruto. Espere hasta que todo esté configurado. Naruto se paró en el centro de la técnica de sellado, levantando sus dos espadas. El espíritu canta. Aullando y lamentándose, cantando canciones de compasión, girándose enojado, asura de nueve colas. Chakra surgió y una luz dorada cubrió su cuerpo. La tremenda presión llegó, haciendo que el viento soplara y los árboles se balancearan. Debajo de la entrepierna de Hiraiya, el sapo con la palabra lealtad colgando de su cuello no pudo evitar retroceder dos pasos. Incluso si fueron solo las secuelas dispersas, fue un poco insoportable por un tiempo. Esto no es lo que debería enfrentar un sapo como este que no ha crecido. Vosuentai y los demás son más adecuados para este tipo de escena. Es un poder tan impactante, dijo Fukasaku-senin en tono cauteloso, ¿es este el poder del nueve colas? Es solo que no recuerdo que el Hinchuriki tuviera esa piedra. Hiraiya se sorprendió y suspiró. Este debería ser el propio desarrollo del poder de las nueve colas por parte de Naruto. La sensación que me da es completamente diferente a la sensación que tuve cuando vi a Kyuubi antes. Ha visto y sentido el poder del nueve colas varias veces antes, incluido el odio, la ferocidad y el miedo. Se puede decir que es una colección de casi todas las emociones negativas, y es absolutamente natural. Desastre de destrucción. Pero ahora que Naruto utilizó el poder de las nueve colas, se sintió inesperadamente positivo, alegre, generoso, lleno de vitalidad y, por supuesto, indudablemente poderoso. Naruto respiró hondo, bajó la cabeza y miró la espada Kyuubi. Al final del mango hay seis cintas de terciopelo rojo. Después de que no se manifiesta ninguna cola, la cantidad de serpentinas en la empuñadura representa el grado de transformación de la bestia con cola. Kyuubi. Llamó para sus adentros. El gran zorro no habló, pero no dudó en prestar su fuerza a los demás. La cinta en el mango del cuchillo se partió y apareció una séptima. La razón sigue ahí y no hay sensación de estar erosionado o de estar a punto de perder el control. Naruto estimó que a este nivel podría seguir intentándolo. Aceptó más poder del Kyuubi. El octavo estreamer se dividió y apareció. La razón todavía existía, pero Naruto de repente descubrió que en su mundo interior, surgió de repente un chakra extraño. Ni el suyo ni el de Kyuubi. Tampoco es el poder de Asura. Solo tiene una pequeña brizna y su aliento es débil, pero no es débil. Su dueño debería ser una persona muy poderosa. ¿Qué es este poder? ¿Por qué estuvo en mi cuerpo y cuando fue plantado? La conciencia de Naruto se sumergió y entró en su mundo interior. Mundo interior, vía fluvial o subterránea. Tan pronto como entró Naruto. Lo que lo golpeó fue el aura de chakra violenta y enojada del Kyuubi que no había sentido en mucho tiempo. Se paró a través de la puerta de la cerca roja, su cabello ondeaba y le sonrió a una figura ninja alta y rubia en la puerta. Esa persona siente la llegada del dueño de este mundo interior. Girando la cabeza, con una sonrisa brillante y gentil en el rostro, saludó. Naruto. Naruto lo miró, mirando de abajo hacia arriba. Mira la bata blanca de media manga con fondo rojo y cinco caracteres chinos cuidadosamente escritos en la espalda. Mira su rostro que es casi idéntico al de Okage Rock. El Yondaime Okage. Naruto y Kyuubi, uno ligero y otro pesado, uno suave y otro enojado, gritaron su título juntos. Kyuubi está enojado. No se niega que Minato sea un buen tipo, pero fue este tipo el que fue resellado y dividido en dos. ¿Por qué estás aquí? Dijo Naruto. Hizo todo lo posible para obligarse a calmarse. Antes de entrar pensó en muchas posibilidades, pero nunca pensó que este chakra pertenecía a su padre. Cuando puse el sello, dejé un chakra. Una vez que liberé la octava cola, apareceré en tu conciencia, habló Namikaze Minato, su voz era tan suave como su apariencia y temperamento, esto era originalmente una válvula de seguridad. Para evitar que pierdas el control y te vuelvas loco. Pero ahora parece Naruto, eres mucho mejor de lo que esperaba. Es genial poder conocerte en esta situación. Naruto tragó. Él avanzó. Namikaze Minato abrió los brazos y sonrió alegremente. Pero lo que recibió no fue un abrazo de su hijo. Es un puñetazo. Es un golpe preciso que se ha perfeccionado en el curso de lucha desnuda y en repetidas peleas con Yoruichi. Déjalo sufrir el máximo dolor sin dispersar el chakra. Los rasgos de Minato estaban distorsionados, tropezó y cayó al suelo. Kyuobi se burló, su resentimiento se disipó un poco. Realmente duele. Minato abrazó su vientre, recordando este sentimiento familiar perdido hace mucho tiempo, y sonrió, en este sentido, realmente te pareces a tu madre. ¿Por qué sellaste las nueve colas en el cuerpo de tu hijo? Naruto apretó los puños, aunque está bien ahora, pero antes. Gracias a ti he sufrido mucho. Namikaze Minato inclinó la cabeza y suspiró. Solo traje recuerdos tristes a la infancia de mi hijo. Realmente no merezco disculparme contigo como padre. Naruto también giró la cabeza y la levantó en alto. Pero deberías escuchar mis razones, continuó Namikaze Minato en voz baja, la razón por la que sellé la mitad del chakra del Kyuobi en ti. Por un lado, era el límite de lo que podía hacer en aquel momento. Por otro lado, la noche en que Kusina dio a luz, un poderoso ninja irrumpió y liberó al Kyuobi. Naruto interrumpió. Ya sabía sobre esto por Kyuobi. El maestro Jiraiya supuso que la persona podría ser Uchiha Magara. Namikaze Minato guardó silencio, frunció el ceño y negó con la cabeza. No he descubierto su identidad específica. No sé qué Uchiha será. Pero él es de la organización Akatsuki y es un hombre que lleva una máscara en espiral. Es muy poderoso y siente un fuerte odio por Konoha. Cuando luché contra él, casi predijo todas mis acciones. Me preocupaba que volviera a actuar en el futuro, así que mantuve el 9 colas en tu cuerpo. Naruto susurró. ¿Organización Akatsuki? Pensó que la organización contra la que había luchado antes solo anhelaba bestias con cola, pero no esperaba que tuvieran tal conexión con él. Namikaze Minato se levantó del suelo. Dejé Konoha y ya no seré un ninja. Naruto levantó la cabeza y miró a su padre a los ojos. Lo he visto todo. Namikaze Minato sonrió levemente, esto es algo que me sorprende. Pero levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de Naruto, la sonrisa en su rostro floreció y se volvió aún más brillante. No importa la elección que hagas, eres mi hijo. No dejarse atrapar por el odio. Poder escapar del sistema ninja. Esta es una muy buena decisión. Simplemente sé firme en tu corazón y luego da un gran paso adelante. Namikaze Minato hizo una pausa, pensó en algo y luego continuó. El chakra se está debilitando cada vez más. Naruto, no me queda mucho tiempo para existir, así que date prisa y ponte manos a la obra. Dile a Hiraiya Sensei que saque la llave. Volvió a mirar a Kyuubi. Eres realmente increíble. Esto es algo que ni siquiera tu madre, ni siquiera Kusina, puede hacer. Me llevo muy bien con Kyuubi. Kyuubi enseñó los dientes y frunció los labios. Este mocoso es todavía un niño. No puedo intimidar a un niño. Namikaze le sonrió. Kyuubi giró la cabeza, sin querer mirar a esta persona. Naruto abandonó el mundo de la conciencia y abrió los ojos. En el mundo real. El rostro de Hiraiya se volvió cada vez más serio. Miró la cinta de la espada roja en la mano de Naruto. No ha habido movimiento durante tanto tiempo. ¿Ha habido un accidente? Aunque no hay mucho recordatorio. Pero no le resultó difícil ver que la cantidad de serpentinas en el mango de la espada roja de Naruto era un símbolo de la transformación de la bestia con cola. Desde el comienzo de la transformación de 6 colas hasta las 7 y 8 colas, solo toma un momento. Pero ahora he estado atrapado en la transformación de 8 colas durante demasiado tiempo. Pasaron casi 10 minutos y nada cambió. Pequeña Hiraiya, no te preocupes tanto. Fukasaku Saje negó con la cabeza y la consoló, pero su voz era muy nerviosa. Las habilidades de sellado del pequeño Naruto son muy altas, incluso si pierde el control. Las palabras no hablaron. En el centro de la técnica de sellado, Naruto de repente abrió los ojos. Con una mirada, siguió el impulso. Esta vez, no solo Toadada se retiró, sino que incluso los dos inmortales Fukasaku y Shima inconscientemente se encogieron detrás de la cabeza de Hiraiya. Sin embargo, a juzgar por la mirada clara en sus ojos, no debería haber perdido el control. Hiraiya Sensei, llave. Dijo Naruto. Hiraiya dijo. ¿Está bien? Preguntó esto, pero sus manos ya estaban formándose ellos sin parar. Oleadas de chakras. Abrió la boca y un sapo naranja y azul saltó de su boca, arrastrando la parte inferior de su cuerpo, y un pergamino largo y estrecho salió volando rápidamente. Hiraiya, me pediste que saliera. Sonaba un poco insatisfecho, pero las palabras se detuvieron de repente, y de repente giró la cabeza y miró hacia atrás con horror. El Naruto dorado de seis brazos apareció a la vista. ¿Qué está pasando? Se tragó lo que quería decir y volvió a preguntar. Hiraiya dijo con voz seria. La situación es un poco complicada y será difícil explicártela por un tiempo. Pero ahora abra el pergamino y dale la llave a Naruto. Escroyoto admiró de arriba a abajo. ¿Este mocoso es Naruto? Naruto, pero esa es la clave para sellar el poder del nueve colas. Hiraiya dijo con firmeza. Naruto, estás listo. Ahora se ha convertido en ocho colas, pero aún no ha perdido la cabeza. El sapo pergamino se sorprendió aún más. Miró a Naruto y murmuró. Ahora que lo dices. Movió su cuerpo y se balanceó, pero después de unos pocos pasos, volvió a balancearse. Niño. Por favor refrena tus fuerzas, no puedo superarlo. Las palabras que gritó fueron un poco agraviadas. ¿Qué era este espíritu sustancial? El aire alrededor de Naruto parecía condensarse. Cuanto más avanzaba, mayor era la resistencia y más rígido se volvía. No puedo superarlo en absoluto. Naruto asintió y contuvo la respiración. Vamos. El sapo pergamino pasó suavemente esta vez y abrió su cuerpo, revelando hechizos densos y complejos. Pon tu mano sobre esto, extendió la mano y señaló la esquina superior derecha del pergamino, y podrás recibir la llave. Es una técnica de forma cuadrada. Pero tienes que pensarlo detenidamente. Cuando Naruto extendió su mano, el sapo pergamino no pudo evitar recordarle. Desbloquear los cuatro elefantes marinos significa liberar completamente las nueve colas. Estoy listo. Los movimientos de Naruto no se detuvieron debido a sus palabras. Levantó su mano derecha, el chakra surgía de las puntas de sus cinco dedos. Imprímelo solemnemente en el marco, dejando una marca. La tinta del papel se retorció y se convirtió en un río caudaloso, que fluía a lo largo de las yemas de los dedos hasta el brazo. Naruto cerró los ojos. Entra de nuevo en el mundo interior. ¿Recibiste la llave? Namikaze Minato levantó la vista. Mientras Naruto estaba fuera, él y Kyuubi se comunicaban. La atmósfera entre una persona y un zorro es bastante armoniosa. Pero justo antes de que Naruto se fuera, Kyuubi todavía estaba lleno de resentimiento hacia Namikaze Minato, y ahora su estado de ánimo se había estabilizado. Solo habían pasado unos minutos. Naruto asintió. Entonces vamos. Namikaze Minato se levantó y abrió paso, Kusina y yo apoyaremos tu elección. Naruto levantó su mano derecha. Quitándose las mangas, los cuatro elefantes quedaron sellados en sus palmas y los hechizos se extendieron hasta los extremos de sus antebrazos. Levantó los pies y pisó el vacío, como si subiera una larga escalera. Detrás de la puerta roja de la cerca, Kyuubi se sentó, enderezando la parte superior de su cuerpo, con anticipación en sus ojos. Paso a paso. Caminó hacia el talismán sellador que era tan alto como una persona, extendió la mano y se lo quitó. Revela la cerradura de la puerta de la cerca. Es un sello de cuatro imágenes en forma de espiral. Naruto puso su mano sobre su estómago y la giró. Clic clic. La cerradura de la puerta luego giró, abriéndose lentamente desde adentro hacia afuera como una puerta cerrándose, dejando solo un agujero al final. Kyuubi se levantó, puso sus manos en la puerta y empujó con fuerza. Auge. El marco de la puerta ondeó hacia ambos lados. Kyuubi no podía esperar para salir corriendo, levantó sus garras y apuñaló a Naruto. Namikaze Minato entrecerró los ojos y reunió el último poder de este chakra. Naruto no lo esquivó ni se resistió. El propósito de Kyuubi no era atacar. Las garras cayeron sobre su cabeza y le dieron unas palmaditas. Él sonrió. ¿Eres realmente valiente, chico? ¿No tienes miedo de que pretenda engañar tu confianza, aprovechar la oportunidad para escapar y comerte? Naruto sonrió alegremente, levantó la mano, la apretó en un puño y chocó con la pata de Kyuubi. ¿Somos amigos, no? Kyuubi sonrió. Naruto bajó la cabeza y miró a Namikaze Minato. ¿Papá, cómo estoy? Hijo mío, eso es genial. Minato Namikaze le levantó el pulgar, su tono era sincero. Pero al momento siguiente, su expresión no cambió. Sintiendo la condición de su cuerpo, cambió de tema. Déjame decirte algo mientras tengo el último momento. Cosas relacionadas con mi técnica. Naruto aterrizó y sacudió la cabeza. Kyuubi y yo probablemente no necesitemos el jutsu de papá ahora. Nos hemos conectado. Sacó su kodachi dorada. ¿El poder llamado Asura? Namikaze Minato sonrió suavemente, de hecho, es un poder muy gentil. Pero ten paciencia conmigo, Naruto. Naruto envainó su espada. Antes de concebir esa técnica, continuó Namikaze Minato, me di cuenta de que Kyuubi y tu madre en realidad son iguales. Ambos están usando una apariencia dura para ocultar la ternura en sus corazones. Kyuubi sonrió, un poco avergonzado. ¿Puede ser mejor? Cuando recién te liberan y estás tan feliz, ¿no dirías algo para hacer felices a todos? Pero la gente siempre ha malinterpretado al Kyuubi como un desastre natural con emociones violentas y negativas. Namikaze Minato levantó la cabeza y le sonrió, como dijiste, es un espejo. ¿Cuál es la actitud humana hacia él? ¿Qué significa? ¿Qué le hará? Tal es la actitud de los seres humanos. Aún así. Pero en la larga vida de Kyuubi, esta emoción negativa se ha convertido en una parte integral de ella. Hizo una pausa y levantó la mano para tocar la cabeza de Naruto. Entonces, hijo mío, Naruto, eres realmente increíble. Porque hay amor, nacerá el odio. Por el contrario, el amor y el odio son más fuertes. Pero aún así, aún puedes apegarte a tu corazón. La culpa en los ojos de Namikaze Minato se magnificó. Los padres esperan que sus hijos se vuelvan sensatos pronto. Pero si los niños realmente quieren madurar como adultos, ¿cómo pueden los padres no sentirse culpables? Especialmente alguien como yo. Los padres nunca han asumido sus responsabilidades ni un solo día, pero el niño tiene un corazón tan duro que ni siquiera muchos adultos pueden igualar. Expanda la palabra predeterminado. Suspiró y continuó. Eres un buen niño, pero también has acumulado oscuridad en tu corazón. ¿Alguna vez has oído hablar de la leyenda de una cascada real en Kumo Ninja? Naruto negó con la cabeza. Todavía no ha tenido tiempo de viajar al reino del trueno. Ese es un lugar que puede reflejar la oscuridad del corazón, dijo Namikaze Minato en voz baja, mirando a Naruto y luego a Kyobi, en la técnica que concebí, es ir allí o encontrar un lugar similar, romper la oscuridad. En el corazón de Kusina, y acepta a Kyobi, una persona pura se reflejará en el espejo. De esa manera estarán conectados. Kyobi movió su cola. Los ojos de Naruto siguieron el movimiento de su cola. Pero mi relación con Kyobi es diferente a la de mi madre, así que quiero que Kyobi y yo aplastemos juntos las emociones negativas en nuestros corazones. Sí. Eso es todo. Namikaze Minato asintió, así que adelante. Naruto, lo ha superado. Es solo cuestión de derrotarlo una vez más. En ese punto, hizo una pausa y su voz se volvió más suave. Kusina también tiene un chakra en tu cuerpo. Ella estaba corriendo para salir pero la detuve. Naruto quedó atónito e inconscientemente levantó la mano y la colocó sobre su estómago. Además del chakra de mi padre, mi cuerpo también tiene el chakra de mi madre. No te preocupes por enfrentar tu lado oscuro. Namikaze Minato le dio unas palmaritas en la cabeza, Kusina aparecerá y ella te acompañará para enfrentar ese asunto. Naruto respiró hondo y respondió alegremente. Adiós, Naruto. Namikaze Minato enderezó la espalda y agitó la mano, adiós también, Kyobi. Espera un momento, papá. Gritó Naruto, con la mirada firme. ¿Puedes enseñarme la técnica de sellar fantasmas? Encontraré ese espíritu maligno. Te liberará de su vientre y te encontrará en la tierra pura. Soy el dios de la muerte. Namikaze Minato sonrió alegremente. Levantó la mano derecha, juntó los dedos índice y medio y tocó la frente de Naruto. ¿En serio? Es realmente difícil imaginar que te pueda pasar algo tan increíble. Pero eso es todo. El cuerpo de Namikaze Minato poco a poco se volvió transparente, disipándose poco a poco de abajo hacia arriba, de izquierda de derecha. Encontrémonos en la tierra pura. En ese momento, Kusina y yo te pediremos disculpas como es debido. Una corriente de calor se transmitió desde el lugar donde las yemas de los dedos tocaron su cuerpo. Es la técnica completa de sellar todos los cadáveres y fantasmas. A medida que este conocimiento se fue completando lentamente, la figura de Namikaze Minato se disipó gradualmente y, finalmente, no quedó nada. Naruto. Kyougi se acercó, sintiendo la pérdida de emoción. Naruto levantó la cabeza y sonrió. Estoy bien. Estoy muy feliz. Finalmente puedo ver a mi papá. Soy el dios de la muerte. La muerte no es el fin de la vida. Nos volveremos a encontrar. Kyougi se sentó a su lado y respondió. En el mundo real. Es mocoso ha roto el sello de los cuatro elefantes, dijo Fukasaku Senin, mirando el vientre de Naruto. La técnica desplegada era claramente visible incluso a través de su ropa. No hubo reacción alguna. El sapo pergamino ya había huido de regreso a Jiraiya. Podía sentir que el poder en Naruto era gentil y lleno de vida. Pero aunque este tipo de poder era suave, era demasiado poderoso y lo asustaba. Xianglin frunció el ceño. Tenía una gran confianza en Naruto y en más de un año de viaje juntos, nunca había encontrado nada que Naruto no pudiera resolver. Es que estos sapos son tan molestos. Sigo preocupándome, no solo pensando esto, sino también hablando. Había tanta charla que comencé a sentirme nerviosa. Aún no está fuera de control. Jiraiya frunció el ceño y expresó su suposición. ¿Se está comunicando con Kyuubi? Mientras hablaba. El aura en el cuerpo de Naruto de repente se contuvo, la luz dorada se desvaneció y el brillo de las dos espadas también se contuvo. Las nueve cintas de terciopelo del cuchillo rojo se juntaron y formaron una. Abrió los ojos. Jiraiya miró e inexplicablemente sintió que el estado de ánimo de Naruto parecía un poco bajo. Su corazón dio un vuelco y rápidamente preguntó. Naruto, ¿cómo está la situación? Naruto asintió con la cabeza. Se ha resuelto. Planeo probar un nuevo uso de este poder. Jiraiya quedó atónico. ¿Nuevo uso? Toma a Xianglin y aléjate. Naruto agitó la mano. ¿Manténgase alejado? ¿Es porque es muy poderoso? Jiraiya tomó el incienso y se retiró a decenas de metros con algunos sapos. Naruto levantó su espada. Cantando liberación, el lenguaje de la liberación no ha cambiado. Lo mismo ocurre con el poder después de la liberación. Todavía tiene la imagen de un cuerpo dorado, seis brazos y dos espadas. Nueve cintas de terciopelo rojo volaban sobre el mango del cuchillo rojo. ¿Se ha transformado el Kyuubi? Jiraiya sacó su telescopio y lo miró con atención. Parece muy fácil. Es un gran éxito. Pero nuevo uso. Mientras pensaba, vio a Naruto levantando la espada roja y apuñalándolo en el estómago. Esto lo sobresaltó. Pero pronto se dio cuenta de que el cuchillo no le hizo daño a Naruto. La punta de la hoja entra en contacto con el cuerpo y se mezcla como agua corriente. La luz dorada es brillante y brillante. Cuando incluso la empuñadura del cuchillo quedó completamente sumergida, las nueve cintas de terciopelo rojo florecieron con una luz dorada, nadaron detrás de Naruto, crecieron y se expandieron, y se convirtieron en nueve colas gruesas. En el mismo momento. El pelaje de la bestia con cola también brillaba intensamente, creciendo y expandiéndose junto con su cola, volviéndose majestuoso y alto en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando una altura de casi cien metros. Era un zorro gigante con una sola cabeza y seis brazos, y un collar de cuentas marrones alrededor de su cuello. Naruto estaba en el cielo. Ya no tenía seis brazos, sosteniendo a Asura y de pie sobre la parte inferior del abdomen de nueve colas. Jiraiya y los demás se habían retirado lo suficiente, pero después de que Naruto mostró esta actitud, la distancia entre ellos era de sólo unos pocos metros y las patas del zorro estaban cerca una de la otra. ¿Este poder te liberó originalmente? Preguntó Naruto en voz baja. Esto inmediatamente le recordó a su antiguo subordinado, el actual capitán de la división nueve. Ese perro grande comamura frente izquierdo. Resultó ser la misma postura que su esvástica. La voz de Kyuubi se llenó de emoción. Finalmente veo el mundo otra vez. Está dentro de Naruto y el mundo sólo puede entenderse a través de los sentidos de Naruto. En esta postura se complementa la última y más básica capacidad sensorial y se observa el mundo con los ojos. Naruto intentó levantar los brazos, pero el Kyuubi no estaba sincronizado con él. ¿Quieres controlar mi cuerpo actual? Preguntó Kyuubi. Naruto asintió. ¿Puedo? Sólo necesito ceder el control, dijo Kyuubi, pruébalo ahora. Naruto volvió a levantar la mano y su enorme cuerpo se sincronizó con sus movimientos. Lo probó varias veces como si estuviera comprando un juguete nuevo. La postura en la que se muestra plenamente el poder de las nueve colas no es la misma que la del rey del castigo celestial. Puede controlar este enorme cuerpo. También puedes dejarlo oír y dejar que Kyuubi lo controle. Se comparte la vitalidad de una persona y un zorro. Sin embargo, las lesiones sufridas por Kyuubi no se reflejarán en Naruto, y las lesiones sufridas por Naruto no se reflejarán en Kyuubi. Justo entonces. Varias oleadas de chacra se acercaron rápidamente. Esto hizo que Kyuubi chateara de insatisfacción. El gran tamaño era un problema que lo preocupaba. Así fue como fue descubierto por los humanos en primer lugar, y ahora está aquí nuevamente. A veces envidiaba en secreto al tipo Isofu de tres colas. Podría vivir en el agua y sus objetivos no serían tan obvios. Déjame volver, susurró Kyuubi, vienen algunos tipos desagradables. Naruto envainó su espada. Cayó lentamente desde el aire hacia Jiraiya y los demás. Naruto. ¡Qué guapo! Xianglin parpadeó con estrellas. ¿Ese era todo el poder del nueve colas en este momento? Jiraiya estaba asombrado. Naruto sonrió y asintió. Sí, pero vámonos primero. Vienen algunos ninjas. No quiero tratar con ellos. Jiraiya siguió la mirada de Naruto, pero no sintió nada. Sin embargo, Naruto y Xianglin ya se habían ido instantáneamente, por lo que no tuvo más remedio que seguirlos. Corre a la ciudad más cercana. Jiraiya se comunicó con Naruto y escuchó que Minato había dejado un rastro de chakra en su cuerpo. No pudo evitar maravillarse. Fue Minato quien fue tan meticuloso incluso en un momento tan crítico. Cuando escuché la reconciliación con Kyuubi y el punto de vista del espejo, también me emocioné un poco. Un niño comprende esta verdad, pero nadie había pensado en ello antes. Naruto no explicó todo. Solo habló de la parte relacionada con su padre. Minato, incluso si murió, todavía estaba trabajando duro. Jiraiya suspiró suavemente, Naruto, ¿cuáles son tus próximos planes? Deberías continuar buscando al dios de la muerte y la tierra pura, o Naruto pensó por un momento. Encuentra un lugar adecuado para quedarte un rato. Tengo algunas ideas nuevas y voy a probarlas. Después de confirmar esas ideas, sigamos viajando, tal vez al reino del trueno. El problema que mencionó papá aún debe resolverse. Es necesario estudiar la técnica de sellado de fantasmas que recibí de mi padre. También se debe verificar la autenticidad del método mencionado por Orochimaru. También está el sello de los cuatro símbolos. Ahora que ha obtenido su clave, puede descubrir cómo liberar las nueve colas de su cuerpo sin hacerse daño. Esto es algo que ha prometido hacer. En cuanto a la cascada real, no tiene prisa. La Zampakudme es la encarnación de la fuerza interior. Practicar la práctica de la esvástica en la sociedad de almas debería tener efectos similares. Ahora que ha desarrollado plenamente la habilidad de nueve colas, es hora de emprender el camino que todo capitán debe tomar. Hiraiya reflexionó. ¿La tierra del trueno? Ese país. Ten cuidado cuando vayas allí. ¿Hay algún problema en el reino del trueno? Preguntó Naruto. Hiraiya dijo en tono cauteloso. Kumogakure es una aldea muy agresiva. Son muy valientes y capaces. Tienes que tener cuidado. Si te encuentran en el reino del trueno, probablemente tomarán medidas contra ti. Alguna vez tuvieron un récord increíble. Naruto asintió levemente con la cabeza, impasible, y su tono era muy tranquilo. Entonces espero que sean lo suficientemente fuertes para soportar las consecuencias. Hiraiya se sobresaltó. La confianza en las palabras de Naruto le recordó una vez más que el chico rubio frente a ella era un pez gordo al que todo el mundo ninja necesitaba admirar. Él asintió y invitó a los invitados a cenar. Al caer la noche nos alojamos en un hotel del pueblo. Naruto y Shinrin estaban estudiando técnicas de sellado en la casa. En cuanto a Hiraiya, dijo que quería irse a la cama temprano, pero no mucho después, bajo la percepción de los dos, salió por la ventana y se fue en secreto. Yendo directo al único Izakaya del pueblo y listo. Ya era tarde en la noche cuando Naruto regresó a la casa de dormir. Despierta de nuevo. Lo que llega a la nariz es el familiar aroma del cálamo. ¿Has regresado al Tian Building de séptima división? Abrió los ojos y se sentó en la cama. Parece que estamos en la sociedad de almas. Kyuubi captó el cambio en el ambiente y habló en voz baja. Después de ser liberado inicialmente, ya no se resistió a la comunicación. Naruto asintió. No está mal aquí. Kyuubi habló expectante y reservadamente, Creo que puedes competir con ese perro grande otra vez. Parece tener habilidades bastante buenas. Naruto sonrió. Podía escuchar lo que quería decir Kyuubi. Allí, en el mundo ninja, están esos tipos que odian a la bestia con cola. Cuando aparece, su enorme cuerpo causará conmoción, por lo que no es adecuado que aparezca. Pero en la sociedad de almas, la gente aquí no tiene ese tipo de visión maliciosa de las bestias con cola. Además, cuando aparezca el Kyuubi, otros solo lo considerarán como la emancipación del capitán Uzumaki y no causarán ninguna hostilidad. Muy adecuado para dejar salir el viento. Pero lo siento, Kyuubi, me temo que todavía no se puede lograr la liberación completa, susurró Naruto y sacudió la cabeza. Kyuubi estaba atónito y un poco enojado. ¿Cuál es el significado? ¿No se permite la exposición? Naruto lo consoló. ¿Aún recuerdas la noche en que ocurrió el accidente de Rukuchu Kingshi? ¿Pudiste detectar a ese enemigo, pero yo no pude encontrarlo? Recordó Kyuubi. No pensé mucho en qué tipo de habilidad era antes, continuó Naruto, pero cuando estaba en el reino de Whirlpool, luché contra ese tipo llamado Uchiha Itachi. Sus ilusiones son magníficas. Me temo que estaría en problemas sin ti. Kyuubi asintió. Cuando mencionó Uchiha, pensó en Sharingan y esos hombres tan molestos. Estas manifestaciones se reflejan en el cuerpo, haciéndolo sonreír y sacudir la cabeza en señal de insatisfacción. Entonces, me preguntaba si lo que me cegó fue una habilidad de ilusión, pensó Naruto, engañó mis sentidos y me impidió atrapar al enemigo. Kyuubi estaba pensativo. Naruto ajustó su posición sentada y planteó una nueva pregunta. Pero siempre hemos estado juntos y nuestros sentidos están casi interconectados. ¿Por qué caí en esa ilusión y tú no? Kyuubi acababa de experimentar ese tipo de libertad. En ese momento, inmediatamente pensó. Son los ojos. La diferencia entre visible e invisible. De lo contrario, es chakra. Siempre he estado en tu cuerpo, y el chakra de ese tipo no me afectó. Es así como el genjutsu de Uchiha. La mayor diferencia entre él y Naruto en términos de habilidades sensoriales son sus ojos. No es como si fuera una cuestión de poder espiritual. Naruto negó con la cabeza y sostuvo el 9 colas, después de que seas liberado, tu poder espiritual también será revelado. Ese día finalmente lo entendí. Me inclino más hacia los ojos. Es precisamente porque puedes ver y confiar en tus propios ojos que quedarás cegado. Kyuubi estaba enojado. ¿Entonces no puedo salir todavía? ¿Por qué hay tipos tan molestos por todas partes? ¿Has sentido su energía espiritual? Preguntó Naruto. Kyuubi negó con la cabeza y dijo en voz baja. Hablando de eso, cuando fuiste al mundo actual para realizar algún tipo de entierro de almas, cuando estabas luchando contra esos monstruos llamados Void, yo estaba justo a tu lado, muy cerca, a menos de un mes de distancia, a 100 metros de distancia, sentí un aura muy poderosa. Naruto se sobresaltó. ¿En este mundo, entierro del alma? ¿En ese momento, era cuando acababa de graduarse de la Academia de Artes Espirituales de Zenyang? Aunque todavía no había liberado a Asura en ese momento, mi percepción no era tan fuerte como lo es ahora. Pero no puedo evitar notar a la persona poderosa tan cerca. ¿O es que ha sido engañado por la ilusión desde entonces? Kyuubi continuó. Esa aura se sintió cuando estabas en el equipo 13 y fuiste invitado a la Academia de Artes Espirituales de Zenyang para dar un discurso a los nuevos estudiantes. El corazón de Naruto dio un vuelco. ¿Discurso de primer año de la Academia de Artes Espirituales de Zenyang? Un rostro masculino amable y maduro con gafas de montura negra inmediatamente apareció en su mente. Aizen Sosuke. Él también estuvo presente en ese momento. El recordatorio de la hermana Yoruichi volvió a mis oídos a lo largo del tiempo. Ten cuidado, Aizen Sosuke. ¿Es realmente él? Una persona tan gentil y confiable no parece alguien que haría algo así. ¿Y cuándo y cómo realizó la ilusión? Naruto, ¿ya tienes una idea? Preguntó Kyuubi. Naruto suspiró. La hermana Yoruichi me recordó antes que tuviera cuidado con Aizen Sosuke. También estuvo presente en la Academia de Artes Espirituales de Zenyang. Ahora tengo algunas dudas sobre si realmente es él. Kyuubi, lo siento por ti durante este tiempo. Si realmente se debe a la observación binocular. Puede que seas el único que no se ve afectado por esa ilusión. Quiero asegurarme de que no te afectes. Kyuubi asintió de mala gana. Entiendo. Naruto se levantó, se puso ropa nueva, salió del dormitorio y se dirigió a la oficina. En el camino, los miembros del equipo y los jefes oficiales se saludaron. Capitán Uzumaki, buenos días. Dian, Capitán Uzumaki. Al escuchar sus enérgicos saludos, Naruto sonrió y se sintió mucho mejor. Les sonrió y asintió en respuesta. Acabo de llegar a la puerta de la oficina. El Capitán Uzumaki se despierta tan tarde que está un poco flojo. Un hombre que también vestía el oligar Capitán y se pintó líneas blancas y negras en la cara, desdibujando completamente su rostro, se paró en la puerta de su oficina. Fue amigable. Saluda. Es un conocido. Nirjuri, anteriormente el tercer miembro de la 12 División, es actualmente el Capitán de la 12 División. ¿Qué quiere el Capitán Nirvana de mí? La actitud de Naruto fue gentil. Después de entrar en contacto con Orochimaru, también tuvo algo de experiencia en el trato con este tipo de científico que parecía estar un poco enfermo. Es una lástima que Uraara haya desertado, dijo Nirjuri, no he tenido tiempo de empezar a investigarlo a él y a esos Shinigami virtuales. Ciertamente, y esas colaboraciones entre tú y él. Naruto lo miró y permaneció en silencio sin hablar. Nirjuri no se lo tomó en serio y continuó. No tuve tiempo de saludarlos cuando asumí el cargo por primera vez. Durante este tiempo, he estado revisando los resultados que dejó Uraara. Pero desafortunadamente, todas las partes relacionadas contigo fueron destruidas por él, sin dejar nada. Hizo una pausa y extendió la mano. Aunque Uraara dijo que soy un genio solo superado por él. Pero no creo que sea peor que él. Lo que él puede hacer, yo también puedo hacerlo. Entonces, Capitán Uzumaki, cooperemos. Naruto no le estrechó la mano. Su presión espiritual explotó y colapsó. Si quieres mostrar sinceridad, guarda las cosas que tienes en las manos. El Capitán Kisuke no usaría trucos tan feos que se pueden ver de un vistazo para poner a prueba a un Capitán. Nirjuri sonrió, tenía los ojos calientes y retiró la mano. Es digno de ser tan valorado por Uraara. La presión espiritual de Naruto fue fácilmente resuelta por él. Este hombre, que también fue ascendido de los tres asientos, tiene las calificaciones para ser el Capitán. En cuanto a la cooperación, dijo Naruto en voz baja, no hay mucha gente tan talentosa como el Capitán Kisuke. Quiero probar tu calidad. ¿Realmente solo superado por él o simplemente un trozo de grava discreto? Nirjuri sonrió. Esa descripción es realmente muy insatisfactoria. Capitán Uzumaki, no soy peor que él. Naruto entró a la oficina y escribió la fórmula de la técnica psíquica en unos trozos de papel. Solo usa esto para verificar tu habilidad. Nirvana asomó la cabeza. Es un contenido realmente extraño, completamente diferente al camino de los fantasmas. Una técnica que involucra el espacio, dijo Naruto de manera concisa, espero que puedas producir algunos resultados. Nirvana extendió la mano y tomó el papel. Parece interesante. Pero todavía espero hacerme cargo del proyecto de investigación de Uraara lo antes posible. Estoy más interesado en usted, Capitán Uzumaki. Nirvana Lino ocultó sus ojos codiciosos. En realidad, no sabía qué tenía de especial Naruto. Sin embargo, Uraara Kisuke rechazó repetidamente su solicitud de participar en la investigación sobre Naruto y se protegió de ello. Incluso antes de escapar, con tanta prisa, no se olvidó de borrar todos los datos de investigación relacionados con Naruto. Solo quedan algunos resultados que se han informado y que no se pueden borrar. Por ejemplo, GK y GK tipo 2. Eso fue algo que lo asombró. Puede entender el primero, por muy brillante que sea, utiliza tecnología heredada del Dios de la Muerte. Es un portador utilizado para transportar almas débiles. Está preparado para aquellas almas que pueden haber desaparecido porque eran demasiado débiles. Incidente previo de desaparición del alma algo. En cuanto a esto último, ha estado pensando en ello durante los últimos años, pero nunca ha podido resolverlo por completo. Casi se puede decir que Reskeleton Type 2 es una herramienta que rompe el límite entre cuerpo físico y cuerpo espiritual. Cuando el Dios de la Muerte entre en él, no estará completamente aislado del espíritu como un cuerpo esquelético ordinario. Además, todavía puede usar poderes psíquicos. Es solo que esta tecnología no es lo suficientemente madura y no puede transportar almas demasiado poderosas. Nirvana fue a la batalla y lo probó él mismo. Tan pronto como entró en el GK tipo 2, explotó con un estallido. La presión espiritual del vicecapitán también puede destruirlo fácilmente. Solo los oficiales de nivel más bajo y los soldados ordinarios por debajo de ellos pueden usarlo. Además, durante el uso, no se puede empezar a comprender o realizar métodos fantasma con un número de serie superior a 20, de lo contrario supondrá una carga enorme para este cuerpo artificial. En los últimos años, Nirvana ha estado tratando de mejorar el G-Skeleton Type 2, pero la tecnología contenida en este tipo de cuerpo esquelético es completamente diferente de la tecnología Shinigami que ha estado estudiando e investigando, por lo que poco lo logró. Fue en ese momento que recordó a Uzumaki Naruto. Esta técnica puede tener algo que ver con el capitán más joven que puede derrotar a la esvástica con la ayuda de su primera solución. Naruto despidió a Nirvana con una sonrisa educada en su rostro. Después de terminar los asuntos, estudió sellar los fantasmas y sellar los cuatro símbolos en la oficina. Había estudiado arte psíquico antes. De hecho, esa es una técnica muy inteligente. Pero sólo implica el mismo espacio, es decir, transmitir un objeto dentro del mismo espacio. Es incluso peor que la tecnología de Boundary Crossing Gate. Después de todo, Boundary Gate es una teletransportación que involucra dos espacios. Le dio a Nirvana esta técnica porque quería ver que podía investigar un científico como él, que era más profesional que él. Unos días después. En un izakaya del Seireitei. Naruto, ¿quieres aprender la esvástica? Kyoraku Shunsui dejó su copa de vino y miró a Naruto, ¿es tan rápido? Shibaishin, que estaba en la misma mesa, tomó un sorbo de su bebida. Naruto es el capitán ahora, ¿no debería sorprenderle tanto aprender a interpretar la esvástica? Hingrakushun sui negó con la cabeza pero no dijo nada. Zibayixin no entendió. La situación de Naruto es completamente diferente a la del Shinigami común. Generalmente, un Shinigami podrá dominar completamente el Akake después de aprender el nombre del Zampakun. Pero lo que Naruto aprendió probablemente fue un seudónimo. Incluso si es el poder de Kana, aún no lo ha dominado por completo. Este es el momento de aprender la esvástica. Él y yo nos llevamos bastante bien recientemente y ha dominado por completo la esvástica. Naruto bebió el jugo. No le gustó el sabor del vino. Ya me dijo su nombre, pero probablemente esté sucediendo algo incómodo. ¿No se trata de la esvástica solo de conocer mejor tu Zampakuto? El proceso de aprendizaje puede permitirme reconciliarme completamente con él. Hingrakushun sui asintió. Así es. Entonces, por favor, Kiyoshun sui, enséñame cómo aprender la esvástica, dijo Naruto con respeto. Hingrakushun sui se derrumbó sobre la mesa. ¿Por qué deberías pedirme tal cosa? Hushiro también es un candidato muy adecuado. El capitán Ukitake se siente enfermo, sonrió Naruto, el Kiyoshun sui se ve muy saludable. Hingrakushun sui inclinó la cabeza. Yo también estoy enfermo. Después de que la pequeña Lisa se fue, sufrí una enfermedad en la que me dolía el cuerpo cada vez que estaba ocupada. Naruto aprovechó la oportunidad y dijo. Mis habilidades en Kairao también son bastante buenas. El Kiyoshun sui acaba de enseñarme sobre la esvástica. Estoy aquí para tratar la enfermedad del Kiyoshun sui. Kiyorakushun sui hundió la cabeza en la mesa. Hablando de eso, el chico de la familia Kuchiki parece haber comenzado a practicar la esvástica. Shiba miró fijamente a Kiyorakushun sui, el capitán adjunto de la quinta división también parece estar preparándose para practicar la esvástica. Hingrakushun sui arqueó las cejas. ¿Hay tanta gente recientemente? La generación más joven ha crecido. ¿Quién es el maestro de Kuchiki-san-chi? Y Shin Shiba respondió. Por supuesto, capitán Kuchiki-hinrei. Kimrakushun sui inmediatamente se enderezó, miró a Naruto y dijo solemnemente. Entonces Naruto, ve a buscar al capitán Kuchiki-hinrei. Él puede enseñar uno y dos. No hay diferencia entre la práctica de la esvástica con espadas dobles y la práctica de espadas simples. Recuerdo que la relación de Naruto y Kuchiki-san-chi es bastante buena. El capitán Kuchiki-hinrei es un señor muy confiable. Estará bien. Naruto suspiró. Kiyo Shunsui, no es de extrañar que el capitán tenga que enfatizar repetidamente cada vez que me ve que no debe aprender de ti. Kiyoraku Shunsui se rió. No hay nada de malo en pedirle consejo a Kuchiki-hinrei. Naruto tenía una buena impresión de la familia Kuchiki. Aunque se les llamaba nobles y eran estrictos en hacer las cosas, no eran tan arrogantes como la familia Tsunayashiro. Al día siguiente, hizo una visita y acordó con el capitán Kuchiki-hinrei una fecha de entrenamiento. Esperas ese día. Frente al Tian Building de la 6ª División. Naruto conoce a dos personas inesperadas. Al igual que él, estaba vestido como un capitán, y el capitán Ahori vestía un traje de tirano de la muerte negra. ¿Soy Usuke, Zuosen? Naruto los saludó y miró a las dos personas que iban detrás de ellos, que están, Aizen habló, respondió con una sonrisa y saludó suavemente con la mano para dejar salir al Shinigami detrás de él. Jin también comenzará a practicar la esvástica recientemente. Originalmente planeé enseñarla yo mismo. Pero yo soy el capitán de la 5ª División y Jin es el vicecapitán. Si ambos vamos a practicar, no habrá nadie que se encargue de los asuntos dentro del equipo. Escuché que el capitán Kuchiki le está enseñando a Kuchiki Yakui a los tres mares de la esvástica. Naruto-kun también practicará juntos. Descaradamente le hice una petición al capitán Kuchiki y le di la plata. Ichimaru-in saludó respetuosamente. Capitán Naruto. Naruto asintió. El ojo interior de Kagura se abrió cuando los vio por primera vez, y el resultado de la retroalimentación de lo que dijo Aizen fue la verdad. Komamura-zuosen asintió y dijo en tono serio. Yo y el capitán Aizen tenemos la misma idea. Mi buen amigo, Nsen Kaname, que también es el capitán adjunto de la División 9, también se está preparando para practicar la esvástica. No se puede permitir que tanto el capitán como el vicecapitán vayan a practicar y descuiden los asuntos del equipo. Eso sería un incumplimiento del deber. Acabo de preguntarle al capitán Kuchiki. Saludó y el dios de la muerte a su lado también salió y se inclinó a modo de saludo. Los ojos de Naruto permanecieron en su rostro. Llevaba un par de gafas extrañas, diferentes a las que usaba la gente normal. Eran opacas y parecían bloquear completamente su visión. Komamura-zuosen notó esta mirada y lo presentó con un poco de orgullo. A diferencia de otros Shinigami, su vista es naturalmente incompleta. Pero incluso con algunas deficiencias físicas, siempre ha trabajado duro. Ha llegado a un reino en el que es difícil entrar para la mayoría de los Shinigami. Es un ciego. Naruto originalmente quería observar si había algo moviéndose detrás de la formación izquierda de Komamura, pero cuando escuchó las palabras visión deficiente, no pudo apartar los ojos del parche de Tosenkaname. Se contuvo para que no hubiera expresión en su rostro, sonrió y le preguntó a Don Xi'an. No puedo ver mis ojos. ¿Es imposible tratarlo? Tosenkaname dijo con voz respetuosa. Gracias capitán Uzumaki por su preocupación. He estado en la cuarta división antes. Este tipo de defecto natural no se puede tratar en el camino de regreso. ¿En serio? Naruto lo elogió, que perseverancia más asombrosa. Según la información del ojo interior de Kagura, esta persona no mintió y el hombre ciego era un hecho. Se comunican. Gyakuya Kuchiki salió del edificio del equipo y dijo cortésmente. Capitanes, vicecapitanes, el capitán Kuchiki está listo. Por favor, síganme al edificio del equipo. Aizen sonrió y se negó, diciendo en voz baja. No entraré. Por favor, tercer asiento Kuchiki, saluda de mi parte al capitán Kuchiki. Kuchiki Gyakuya le devolvió el saludo. El frente de izquierda Komamura tomó la misma decisión y aún quedan muchos asuntos por resolver dentro del equipo. Gyakuya Kuchiki llevó a varias personas que querían practicar la esvástica a la formación de equipos de la sexta división. Aizen miró fijamente las espaldas de esas personas, especialmente del chico de cabello rubio. Sus gafas reflejaban la luz, ocultando su expresión. ¿Qué tipo de poder fluía a través de Naruto hace un momento? No se trataba de detectar presión espiritual. Parecía como si estuviera mirando algo más profundo dentro de su corazón. Y su reacción justo ahora cuando escuchó que Don Shian era un ciego. Efectivamente, Naruto-kun ha notado algo, ¿como irá Komako? Hacer arreglos para que Don Shian y Aoi Jin se unan parece ser una buena opción. Capitán Aizen, ¿qué pasa? Preguntó Komamura Zuosen. Aizen negó con la cabeza y sonrió levemente. Estoy un poco emocionado. Naruto-kun y yo nos conocimos hace 20 años. En ese momento, él era sólo un estudiante de la Academia de Artes Espirituales de Zenyuan. Ahora que se ha convertido en un capitán tan excelente, después de aprender la esvástica, probablemente nos superará por completo. Mencione Naruto. Se abrió la charla de Komamura Zuosen. Sí, el capitán Naruto es realmente excelente. Si no hubiera sido por él, podría haber estado atrapado en una imagen física durante mucho tiempo. Aizen hizo eco suavemente de sus palabras, charlando y riendo, y caminaron juntos de regreso a su equipo. La relación entre el capitán de la quinta división y el capitán de la novena división se profundizó en este momento. División 6, en el campo de entrenamiento. Mirando a las cuatro personas altas y bajas frente a él, Kuchiki Hinling se acarició la barba y sonrió. No puedo creer que algún día tendré que enseñar a tantos estudiantes a la vez. Es difícil explicar la esvástica. Pero cuando se trata de simplicidad, es simple. Dado que tu poder espiritual es suficiente, significa que has alcanzado ese umbral. Kuchiki Hinling sacó su espada. La primera solución es lograr el reconocimiento de la fuerza interior. La esvástica se trata de controlar verdaderamente tu poder interior. Sus ojos escanearon a las cuatro personas frente a él y su tono era tranquilo. Cada cuchillo tiene un carácter diferente. Pero los pasos iniciales son los mismos. Eso es hacer que la Zampakuto se convierta en un símbolo y luego someterlo. Ya entiendo la situación de Byakuya. ¿Hasta dónde habéis llegado vosotros tres? Ichimaruin levantó la mano y preguntó con una sonrisa. Disculpe, ¿qué significa encarnación? ¿Significa ver la verdadera apariencia de la Zampakuto en el mundo interior? Naruto también estaba un poco confundido. Kuchiki Hinling negó con la cabeza. Por supuesto que no. Encarnación significa que cuando hablamos con el espíritu Zampakuto, no necesitamos entrar al mundo interior. Pero invoca el alma espada a nuestro mundo. Naruto quedó atónito. ¿Invocar la espada al mundo real? ¿Es esto realmente posible? Ichimaruin levantó su espada. Kuchiki Hinling continuó en voz baja. Por supuesto. Miró a Naruto y luego a Ichimaruin. Estos dos genios parecen ser del Rukongai. En cuanto al vicecapitán de la novena división, Tosenkaname, nunca había oído hablar de él antes. Lo más probable es que sea del Rukongai. Pensó un rato y luego dijo. Hay algunas cosas de las que quizás no hayas oído hablar. ¿Conoce la diferencia entre poder espiritual y presión espiritual? Naruto, como muchos otros, sacudió la cabeza. Los dos nombres Rippor y Riyatsu no son desconocidos. El último es más común. El primero solo lo mencionan los demás cuando ingresa a la escuela y se desempeña como capitán. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Explicación en los libros de texto universitarios. Riyatsu es el nombre más utilizado hoy en día, les explicó Kuchiki Jinrei, mide la fuerza del poder espiritual de una persona. Y Linwei mide la densidad de los seres espirituales. La razón por la que establecimos el poder espiritual de tercer nivel como estándar para los capitanes. Es precisamente porque la densidad de partículas espirituales del poder espiritual de tercer nivel atraviesa un punto crítico y alcanza el nivel de cambio cualitativo. Reflexionó Naruto. Una vez aprendió sobre los tres estados de los objetos de Uraharakizuke. Al escuchar la explicación de Kuchiki Jinrei esta vez, puedo establecer paralelos. Por lo tanto, la razón por la que se prueba el poder espiritual para la admisión es porque sólo con una densidad espiritual de 20 niveles puedes convertirte en un dios de la muerte. En este caso, ¿se puede entender de esta manera? El poder espiritual que poseen las personas más allá del nivel 20 está en un estado similar al gas. Dentro del nivel 20, el poder espiritual está en un estado líquido, y por encima del tercer nivel, está en un estado sólido. Así que no duden de ustedes mismos. Todos ustedes tienen esta habilidad, continuó Kuchiki Jinlin suavemente, pero estén preparados mentalmente. Incluso si todos son genios, tomará mucho tiempo. Byakuya ha estado estudiando conmigo durante medio año, pero ni siquiera ha cruzado el umbral todavía. Kuchiki Byakuya bajó la cabeza. Kuchiki Jinrei continúa introduciendo el método concreto. Suena muy simple, es decir, usar tu propio espíritu para dar forma al Zampakuto en el mundo real. Esto suena muy similar a Uraharakizuke y Nirvana. Pero cuanto más escuchaba Naruto, más se fruncía el ceño. Originalmente pensó que la esvástica de la Zampakuto era un examen más detallado de su corazón. Puedes aprovechar esta oportunidad para practicar la esvástica mientras realizas el paso final de la técnica dejada por tu padre. Puedes derrotar el poder oscuro en ti y en el corazón de Kyuubi. Pero no esperaba que la liberación final de la Zampakuto estuviera relacionada con la realidad. La relación entre él y Kyuubi es diferente de la relación normal entre un dios de la muerte y un Zampakudm. Aunque se ha desbloqueado un sello de cuatro imágenes. Pero también hay un cuatro elefantes marinos, que está encerrado en su cuerpo, aprisionando al Kyuubi a él mismo. Todos pueden usar la formación de equipos de la sexta división como quieran, sonrió Kuchiki Hinrei, eso es más o menos lo que dije, comencemos ahora. Vladezen es una habilidad que el Shinigami debe practicar continuamente. Este es también el primer paso de la esvástica. Naruto entró en su mundo interior. Kyuubi, ¿lo escuchaste? Por supuesto. Dijo Kyuubi en un tono esperanzado, ¿esto significa que puedo salir de esta manera? Naruto negó con la cabeza. No lo sé, pero puedes intentarlo. Kyuubi ya no es tan reservado. Haré todo lo posible para cooperar contigo. Cada uno de ellos lo intentó uno a la vez. Pero la consolidación es, como dijo Kuchiki Hinrei, muy difícil. Incluso si el poder del nueve colas puede abandonar el cuerpo con éxito, siempre hay una capa de obstáculos que le impiden solidificarse en la realidad. Naruto no podía decirlo. ¿Es esto un fracaso de la cosificación o una interferencia del sello de las cuatro imágenes? El progreso de varios otros tampoco fue fácil. No había ninguna señal de materialización en absoluto. Hasta el anochecer. Kuchiki Hinlin les recordó que se detuvieran y descansaran. No tiene sentido apresurarse en la práctica de la esvástica. Correr hacia el éxito solo ralentizará el progreso. Naruto se dio un capricho y encontró un izakaya en el Seireite. Varias personas tienen aproximadamente la misma edad y no existe ninguna barrera entre ellas al hablar. Tosenkana me parece un adulto, pero solo es más de 100 años mayor que Naruto, y la diferencia de edad con Byakuya y Jin no es tan grande. Después de llenarse de vino y comida, varias personas regresaron a sus respectivos equipos. Naruto se sentó en el techo del edificio del equipo, mirando a la luna. Estaba pensando en la materialización. También estoy pensando en Gnsen Kaname. El capitán adjunto de Gnsen se unió al gote y trece mucho antes que yo, le dijo Naruto a Kibobi. Su primera impresión de Tosenkana me no fue mala. ¿Cómo puede una persona que puede ser amiga de un perro grande tener malas intenciones? En la charla en el izakaya, aunque Tosen era más taciturno que Byakuya, sus discursos ocasionales sonaban rectos y confiables. Es solo que es demasiado especial. Kibobi asintió. Su talento es un poco peor que el de ustedes tres mocosos. No estoy hablando de talento Naruto negó con la cabeza, ¿aún recuerdas nuestra especulación inicial? Kibobi quedó atónito por un momento, luego recordó. ¿Te refieres a tu suposición sobre la habilidad del enemigo invisible? La ilusión que usó requiere ambos ojos para ver. Don Shian quiere tener problemas de visión, no puede ver. Naruto asintió, sí, pero si ese es el caso. ¿No es el vicecapitán Don Shian quien puede contener perfectamente a ese enemigo? Kyobi estaba muy interesado. ¿Vas a llevarlo contigo para encontrar a esa persona? Se unió al gote y trece mucho antes que yo. Naruto repitió lo que acaba de decir, incluso me di cuenta de él. El enemigo invisible solo se preocupará más por estos ciegos que por nosotros. ¿No se daría cuenta? Ese enemigo invisible es un tipo extremadamente audaz. Para difuminar este tipo de cosas, incluso se atrevió a atacar a varios capitanes y vicecapitanes. Naruto no pensó que si esa persona supiera que había alguien que no podía verse afectado por su habilidad, estaría tan tranquilo y no tomaría medidas para solucionarlo. A menos que haya dos posibilidades. O no es necesario ver que esa habilidad surta efecto. O ya ha resuelto el problema. Él es de la novena división. Kyobi también pensó en algo y agregó, ahora que es el vicecapitán, su estatus en la novena división no debería ser bajo. También lo recuerda claramente. La primera persona que tuvo un accidente ese día fue Liu Chuchenshi y su noveno equipo. Dejaré que Basemon prepare la información. Naruto se levantó y saltó. Menos de tres horas. El expediente fue colocado sobre el escritorio. Era el registro de misión de la novena división durante ese periodo. Naruto ojeó la búsqueda y, después de leer el registro de la misión de ese día, sus pupilas no pudieron evitar abrirse. Hace doce años, Tosenkaname todavía era el quinto miembro de la división 9. Siguió a Rukuchu Kenshi y estaba destinado en el lugar donde las almas desaparecieron en Rukongai. Esa noche, la novena división sufrió grandes pérdidas, con casi una treintena de miembros del equipo muertos, entre ellos un gran número de oficiales como tres asientos y cuatro asientos. Y sólo tres personas sobrevivieron. El capitán Liu Chekwanshi y el capitán adjunto Hyunabai escaparon. Sólo Dou Xianyao permanece en la novena división. Esto, por supuesto, llamó la atención de Kim Rakushun Sui, quien era el encargado de investigar el asunto en ese momento. Pero después del interrogatorio ya no se sospechaba de él en absoluto. Don Xian quería decir que esa noche, el capitán lo envió a patrullar. Cuando regresó, el suelo estaba cubierto con los cuerpos de los miembros de la novena división y el capitán y el capitán adjunto estaban desaparecidos. En cuanto al resto, no encontró nada. La octava división recogió pistas y confirmó que su afirmación era correcta. Debido a esto, fue absuelto y rápidamente puesto en libertad. También sirvió como capitán adjunto de la novena división. Después de todo, era el único oficial superior que quedaba. Muchas personas han muerto, pero él es el único vivo. Murmuró Kyuubi, la sospecha es alta. Termina de leer este archivo. Naruto ahora tenía dos conjeturas. Una es que el enemigo invisible es el propio Dnsenkao. Parece razonable que una persona ciega use sus habilidades Zampakudm para apuntar a aquellos que están sanos en ambos ojos. ¿O es la misma que la idea original? El enemigo invisible reclutó a Dongxian Yao y convirtió el problema en ayuda. El Tian Building de la novena división. Aizen Sosuke vio a Jin, pero sin excepción, ni siquiera los miembros del equipo que pasaron junto a ellos notaron su presencia. El dormitorio del vicecapitán. La puerta se abrió. Dongxian quiere levantarse. Sintiendo el aliento liberado por la persona que abrió la puerta, inmediatamente saludó. Sir Aizen. Sí, acabo de recibir noticias. Aizen sonrió, los archivos de la misión de la División 9 durante ese tiempo fueron transferidos por Naruto-kun. Dongxian quedó atónito. Parece haberte notado. Aizen caminó hacia la pared, levantó la ventana que no se había abierto durante mucho tiempo y miró hacia la luna. Incluso si aparece debido al reflejo, sigue siendo luz. Aunque no es lo suficientemente poderoso, es suficiente para vislumbrar algo que ha estado oculto. Dongxian se arrodilló y admitió sinceramente su error. Fue el descuido de mi subordinado lo que despertó las sospechas del capitán Uzumaki. Solo recuerda con atención. Parece que hoy no dijo nada que pudiera despertar sospechas frente al capitán. No, este no es tu error. Aizen negó con la cabeza, Naruto-kun es una persona muy interesante. Él guarda muchos secretos. Siempre piensa en algo extraño y extraño. Por ejemplo, las cadenas de oro que suprimieron a varios capitanes virtuales ese día. Otro ejemplo es la fuerza casi indetectable que me puso a prueba hoy. Aizen se dio la vuelta y continuó suavemente. Parece haber dominado la capacidad de mirar dentro del corazón. No es tu culpa si no te diste cuenta y él encontró algo sospechoso. Miró a tos en Kaname. Ahora Naruto-kun todavía está investigando a esta persona, lo que significa que el poder no es leer pensamientos. El hombre que llevaba un parche miró hacia arriba, sorprendido. Mirando al corazón. Tengo algunas ideas esta noche. ¿Entonces no sabe muchas cosas? No muestres esa expresión, dijo Aizen en voz baja, te hará parecer un debilucho. Naruto-kun aún no es tan poderoso. Pero esta es la primera vez que entro en contacto con esta habilidad. Aún no he descubierto qué es. Ichimaru-in suspiró emocionado, todavía hay cosas que Aizen-sama no puede resolver. Aún no he alcanzado el estado de omnisciencia y omnipotencia. El tono de Aizen era tranquilo y no tenía ningún cambio emocional debido a lo desconocido. ¿Explorar lo desconocido es uno de los mayores placeres para los mortales, no? Él. Sí, por favor ten menos contacto con Naruto-kun recientemente. Si te encuentra. Aizen levantó la mano, levantó el dedo índice y se lo llevó a la boca. No respondas. Si es necesario, sí hay que hablar. Entonces no mientas. Don Xi'an Yao respondió. Sí, lo entiendo. Plata. Aizen gritó un nombre. El chico de pelo blanco respondió con una sonrisa. Señor Aizen, protegeré a An-sen. También quieres que sepa las habilidades del Capitán Uzumaki, ¿verdad? También haré todo lo posible para averiguarlo por Aizen-sama. Aizen sonrió. Silver, tu inteligencia siempre me sorprende. ¿Pero por qué no traer al Capitán Uzumaki? Preguntó Silver, sus habilidades son exactamente lo que necesitamos. Parece que va a ser un buen compañero de equipo. Aizen inclinó la cabeza y volvió a mirar a la luna. Dos soles no pueden coexistir en el mismo cielo. Está destinado a no ser nuestro compañero de viaje. Ichimaru-in no dijo nada, riéndose silenciosamente detrás de Aizen, sonriendo en un arco exagerado. La luz de la luna ilumina la habitación de estilo japonés. Pero las tres personas estaban todas en las sombras y la escasa luz que entraba por la ventana no podía iluminarlos. Cuando se volvieron a encontrar durante el entrenamiento, Naruto tenía dolor de cabeza. Don Xi'an Yao pareció notar algo y se resistió a comunicarse consigo mismo. No importa lo que le dijera, no importa qué método usara, él no hablaba, como si hubiera perdido incluso su función de hablar. Tan pronto como terminó su entrenamiento en la sexta división, se fue apresuradamente y dejó de socializar con los tres. Pero fue esta actitud la que hizo que Naruto estuviera muy seguro de que Tosenkana me estaba realmente relacionado con el enemigo invisible. Y sobre otro asunto. La práctica de la esvástica se practica desde hace un año, pero a mí no me va bien. Cuando varios otros empiezan a tener algunas ideas, aunque todavía no son capaces de concretar completamente el alma de la espada, ya han logrado algunos pequeños resultados. Aún así no pudieron hacer que Kyuubi fuera ni siquiera un poco concreto. Dentro del Tian Building de séptima división. Naruto cruzó las piernas y puso la espada roja en su cuerpo. ¿Es el obstáculo del sello de los cuatro símbolos? Kyuubi tenía la misma expresión que él, frunciendo el ceño pensando profundamente. Naruto negó con la cabeza. Comparé el progreso del entrenamiento de Byakuya, Jin y otros durante el año pasado. Creo que esto puede no ser un problema con el sello de los cuatro símbolos. Kyuubi estaba confundido. Si no fuera un sello, ¿por qué no tendría ningún efecto? El talento de Naruto no es peor que el de esos dos mocosos. Todos pueden hacerlo, ¿cómo podría Naruto no poder hacerlo? Se están comunicando con la espada, dijo Naruto en voz baja. Kyuubi estaba aún más confundido. Naruto, ¿de qué estás hablando? También nos estamos comunicando. Y hizo una pausa, su voz se volvió un poco más baja y su velocidad de habla aumentó. La relación entre nosotros no puede ser peor que la relación entre ellos y sus cuchillos. No tiene nada que ver con nada de esto. Naruto sonrió, he estado pensando en este tema recientemente. Ahora hay una respuesta. ¿Por qué no se puede realizar? ¿Por qué? Soy un Hinchuriki. Kyuubi quedó atónico. Me recordó la definición de Hinchuriki. Naruto también dijo lo que estaba pensando. Sellar a la bestia con cola en el cuerpo y usar el poder de la bestia con cola para luchar es el Hinchuriki. Antes, me había quedado atrapado en el pensamiento de que Zampakuto es poder interior. Te he dado por sentado como mi fuerza interior desde el principio. Pero Kyuubi, eres un individuo independiente. Hizo una pausa, sosteniendo la espada de nueve colas, y luego continuó con voz firme. Entonces, la espada de nueve colas no es mi poder, sino el poder que tomé prestado de ti. Esta espada Kyuubi no pertenece a Naruto. Te pertenece, Kyuubi. La razón por la que no puedo visualizarlo es por la que no puedo hablar con el cuchillo. Es simple, no soy el dueño de este cuchillo. El Kyuubi movió su cola y observó la espada roja a través de los sentidos de Naruto. Entonces, ¿es mi poder? Si quiero adquirir conocimiento de la esvástica, ¿también necesito practicar la práctica bládecente del Shinigami? ¿Le importa más esto último? Práctica es una palabra que casi no existe en su vida. Puedes intentarlo Naruto sonrió y asintió, pero ahora, no tengas grandes esperanzas. Kyuubi entrecerró los ojos y su tono se volvió peligroso. Niño, ¿me estás menospreciando? ¿Crees que no puedo hacerlo? Solo tienes la mitad. Naruto extendió su mano e hizo un gesto, aún queda la mitad de tu alma, que está sellada en el vientre a ese espíritu maligno. Y ahora estás en mi conciencia y la encarnación es estar en el mundo real. Kyuubi dijo, oh, y el cabello que explotó cayó. Pero si lo intentas, no sucederá. Hizo una pausa y preguntó casualmente. ¿Cómo va la investigación sobre los sellos de los cuatro símbolos? Aún no hay resultados revolucionarios. Naruto negó con la cabeza, hay algunas cosas que no necesitamos. Ahora tiene una idea. ¿Se puede utilizar el sello de los cuatro símbolos en los capitanes que han sido virtualizados? El poder que los vuelve huecos, como el poder de la bestia con cola, es también una interferencia externa. Esta idea tiene una alta probabilidad de éxito. Pero el mayor problema es que no puedo encontrarlos ahora. Kyuubi no tenía más preguntas. Los resultados no se pueden forzar. Si Naruto ha cumplido esa promesa en su corazón se puede ver a simple vista. Él habla en serio. Lo está intentando. Kyuubi cerró los ojos y comenzó a intentar practicar la de Zen. Había trabajado muy duro, así que debería intentarlo él mismo. Naruto sacó la segunda espada. Este cuchillo se llama Asura. Nunca ha emitido ningún sonido desde su liberación. Ponlo en tu regazo. Practica hablar de Zen e intenta comunicarte con esta espada. Pero el resultado es el mismo que antes. Asura está inconsciente y no responde. Y esa fuerza débil estaba fuertemente envuelta por el poderoso y cálido poder de Asura. Oh, esa fuerza débil ya no es tan débil. Es mucho más fuerte que antes, pero todavía está duermiendo y preparándose. Como el germen en una semilla. Acumulando fuerza, preparándose para atravesar el caparazón, esperando a brotar. Naruto lo cuidó bien y salió del mundo consciente. Pensó que Asura no debería ser su propio poder. Aunque este poder era muy poderoso y cálido, le daba la sensación de que era un poco como el nueve colas inconsciente y no le pertenecía. Tu propia fuerza debería ser esa semilla. No ha crecido todavía. Cubierto por el brillo de Kyuubi y Asura. Pero el nueve colas apareció en su cuerpo gracias al sello de su padre. ¿Qué pasa con esta fuerza llamada Asura? ¿Por qué existe? Kyuubi dijo que Asura es el antepasado del clan Uzumaki. Entonces, ¿es este el poder de los ancestros que protegen a los hijos del clan Uzumaki? ¿O hay otras razones? Después de comprender la naturaleza de los dos cuchillos que tenía en la mano. Naruto ralentizó su entrenamiento de esvástica. La espada nueve colas necesita esperar a que el nueve colas reponga su alma, y tal vez incluso esperar a que se rompa el sello. La espada Asura no tiene una respuesta consciente y tiene que esperar a que brote la semilla. Comenzó a concentrarse en estudiar el sello de los cuatro símbolos y el sello Goul. Ese día, Nirvana vino a buscarlo. ¿Me tomó un año estudiar nigromancia, de acuerdo? Naruto lo miró. No es que quiera usarlo por tanto tiempo. Nirvana sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. La tecnología de Jisoo es muy efectiva para los Shinigami que vienen al mundo. El capitán me pidió que me concentrara en estudiarla. Y promoverlo al decimotercer equipo. Este es un trabajo muy problemático. Solo tuve tiempo recientemente. Esa técnica que me mostraste es realmente interesante. En realidad, está relacionado con la tecnología espacial. Extendió la mano y la cubrió sobre la mesa. Movilización de energía espiritual. No hay cánticos ni sellos. Bajo la palma de su mano, rápidamente surgió una pequeña formación de hechizos. Se escuchó un pequeño sonido de explosión, surgió humo blanco y varios libros aparecieron de la nada. Nirvana entrecerró los ojos. Así. Todos los caminos fantasma relacionados con el espacio están listados como técnicas prohibidas en la sala 46. Pero el que usted mató, Capitán Uzumaki, está inesperadamente a salvo. Estos son los resultados de mi investigación. Naruto sintió y confirmó que no había nada extraño en esos libros y extendió la mano para tomar uno. Hubo un chasquido. Nirvana levantó la mano, golpeó el libro con ella y reprimió el movimiento de Naruto. Esto no está bien. ¿Dónde está el próximo? Capitán Uzumaki. Nirvana está ansioso y ansioso. Aunque el espiritualismo no tiene mucho contenido que estudiar, y no es difícil, como tema de investigación, su valor no es alto. Pero a partir de él podemos vislumbrar la punta del iceberg de un extraño y enorme sistema de conocimiento. No hay científico que no desee el conocimiento. Tengo un problema, pensó Naruto por un momento y apartó su mano del libro, solo espera aquí un rato. Se levantó y se fue. Al cabo de un rato, regresó con un conejo en la mano. Nirvana entrecerró los ojos. Aunque Sulsociety es un mundo de muertos, también tiene un ecosistema sano y los animales existen de forma natural. Solo un conejo no es un tema de investigación. Mi propia investigación comenzó con Alma. Le puse un sello a este conejo. Naruto puso el conejo sobre la mesa, hay un poder almacenado en él. Quiero que el capitán Nirvana pueda romper el sello y extraer el poder intacto sin dañar la vida del conejo. Acababa de salir y temporalmente convirtió al conejo en algo similar a un Hinchuriki. La vida de un conejo. Nirvana chasqueó la lengua, el capitán Uzumaki es realmente amable. Pero. ¿Este sello está relacionado contigo? Naruto dijo suavemente. El capitán Kisuke no haría preguntas que sean irrelevantes para la investigación como usted. Nirvana TSK más fuerte. Por cierto, déjame recordarte Naruto inclinó la cabeza y lo miró, no tengo ninguna esperanza de que puedas romper el sello con éxito. Después de todo. Esto es algo que ni siquiera el capitán Kisuke ha podido hacer. El impulso de Nirvana de repente aumentó y se volvió agudo, y su tono era cruel. El capitán Uzumaki realmente confía en ese hombre. Si tuviera la habilidad, no huiría de la sociedad de almas como una rata. El hecho de que él no pueda desatarlo no significa que yo no pueda. Recogió las orejas de conejo. Espere, capitán Uzumaki, pero la próxima vez quiero más que esto. Si fallas, siempre puedes venir a mi casa de buscar un conejo nuevo. Lo saludó Naruto con una sonrisa. Nirvana se fue agresivamente. Mirando esa espalda, Naruto suspiró. Ura Ara Kisuke no profundizó en romper el sello de los cuatro símbolos. Simplemente lo dijo casualmente. Sin embargo, como era de esperar, se puede generar mucha motivación aprovechando la competencia entre las personas. Cogió el libro y lo ojeó. Solo la primera página hizo suspirar a Naruto. La evaluación dada por Ura Ara Kisuke fue correcta. Nirvana era de hecho una persona muy inteligente y capaz. Transformó el espiritualismo y lo realizó de forma fantasmal. La dificultad no es alta, es aproximadamente la misma que la del Bintim Dao con un número de serie de alrededor de 20 o 30. La técnica también se simplifica, haciéndola más sencilla que antes. Incluso, en el próximo libro. Derivó la técnica de canalización inversa y la combinó con la técnica Schumsted, para desarrollar una tecnología que podría usar la técnica psíquica para llevar a cabo una transferencia espacial rápida en el mismo espacio, pero después de todo, solo ha sido un año y esta tecnología no está completamente perfeccionada. Nirvana admite muy francamente el defecto de esta técnica en el libro. Aunque se trata de una transferencia espacial en movimiento, el tiempo de activación es demasiado largo, lo que hace que la transferencia espacial tenga poca importancia. Y es extremadamente difícil de aprender. No solo requiere un control muy delicado del poder espiritual, sino que también requiere capacidades de reacción extremadamente fuertes. Además, Nirvana no tiene mucha sed de este tipo de poder. La investigación en profundidad llevará mucho tiempo. Sin embargo, también escribió que si Naruto está interesado en esta técnica, entonces puede hacerlo. Lo que quería, la investigación continuó. Es digno de ser reconocido por Uraharakizuke. Estos libros han beneficiado mucho a Naruto. La larga vida útil del dios de la muerte significa que es difícil tener muchos cambios en la vida. La vida de Naruto consistía en ocuparse de los asuntos del equipo y luego estudiar el sello de los cuatro elefantes y el sello Goul. De vez en cuando Kyuougi se quejaba, y era culpa suya que Namikaze Minato hubiera sellado a su otra mitad, y ahora no podía practicar la esvástica en absoluto. Onirvana llega a la puerta, con el rostro oscuro, y se acerca para suplicar por un nuevo conejo. Es muy difícil romper el sello de los cuatro elefantes. El sellador solo necesita sellarlo, pero la persona que rompe el sello tiene muchas cosas que considerar. Antes de que te des cuenta, ha llegado nuevamente el día en que florecen los cerezos. Aizen Sosuke llegó a la puerta. Después de saludos. Naruto-kun, no debería haber sucedido nada importante recientemente, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza. ¿Quieres asistir a la ceremonia de inauguración de la Academia de Artes Espirituales Mao? Aizen envió una invitación. Naruto quedó atónito y miró por la ventana. Es el primer día de clases otra vez. ¿Pero por qué soy Ousuke pensó en invitarme? Aizen sonrió. Naruto-kun, sabes que voy a la ceremonia de apertura todos los años. Todos los años escucho a estudiantes decir que quieren conocer a Uzumaki Naruto, el capitán más joven. Lo esperan con muchas ganas. Quiero cumplir su deseo, así que estoy aquí para invitarte. Naruto asintió. La respuesta del corazón de Kagura reflejó que la emoción de este pasaje era muy sincera. Ya que soy Ousuke lo dijo, no tengo motivos para negarme, asintió Naruto. Aizen levantó la cabeza y miró por la ventana con él. Había una flor de cerezo plantada en el patio del edificio del equipo de la séptima división. Cuando pasó el viento, cayó como lluvia. Eso es realmente genial, Naruto-kun. Pensó en algo y de repente se dio la vuelta. Sería fantástico si la sociedad de almas pudiera ser siempre así. Naruto quedó atónito. El ojo interior de Kagura informó que esta frase era una mentira. El primer día de clases llegará pronto. Dos capitanes llegaron al lugar, lo que hizo sonreír a Deambogan. Naruto ya se había adaptado a una ocasión tan importante y memorizó el manuscrito que había escrito anoche. Después de que terminó de hablar, Sosuke Aizen subió al escenario. El contenido de su discurso era diferente al que había escuchado antes. Parecía que escribiría un nuevo discurso cada año para cada nueva clase. Espera hasta el final. Aizen los miró con una sonrisa. Que todos se conviertan en excelentes Shinigami. En años anteriores, liberaba el Zampakun para los nuevos estudiantes como una bendición para los nuevos estudiantes. Pero el capitán Uzumaki también está aquí este año. Volvió la cabeza y miró a la figura rubia del público. Naruto-kun, ¿quieres venir y mostrarles tu liberación? Naruto negó con la cabeza, su espada no era adecuada para exhibirla. Aizen levantó la mano y la puso sobre el cuchillo. Entonces depende de mí. Sacó el cuchillo y cantó el preludio de la liberación. Rompelo en pedazos, Hinua Shuiyue. Nace la ilusión del agua que fluye, reflejando una imagen falsa. Exclamaron los estudiantes. Los ojos de Naruto atravesaron las sombras ilusorias frente a él y miró a Aizen en el podio con una sonrisa. Ya no le molestaría este nivel de Genjutsu. La Zampakun de cada uno tendrá diferentes habilidades. Aizen dijo suavemente, esta es mi Zampakun. Después de esperar un rato, enfundó el cuchillo. De Ambogan se rascó la cabeza. Parece que algo falta este año. Después de despedir a los dos capitanes, concertaron una cita con Naruto para reunirse en un Izakaya en algún momento. De repente lo recordó. Cuando el capitán Aizen finalmente liberó su Zampakun, le faltaban las palabras que diría en años anteriores. En años anteriores, cuando mostraba su Zampakun a los estudiantes de primer año, siempre presentaba las habilidades específicas de su Zampakun tipo agua que fluye. Aunque no era lo suficientemente poderoso, también era uno de los pocos en la sociedad de almas que poseía ilusión. Técnicas. Un cuchillo de habilidad. Pero este año no se introdujo. ¿Lo olvidaste? O mejor dicho, como los discursos de los dos capitanes duraron demasiado, omitió esta parte del tiempo. Naruto regresó a la formación del equipo. Las mentiras que salieron de la boca de Aizen Sosuke ese día lo preocuparon mucho. Pero parece que sólo esa frase es mentira. Ya sea que estuviera dando un discurso a los estudiantes de la Academia de Artes Espirituales de Mao o en contacto diario, Sosuke seguía siendo el muy sincero y gentil capitán Aizen. Tom Sheehan le pidió que siguiera prestando atención. Aunque todavía tiene la misma actitud que antes, negándose a comunicarse con otras personas que practican juntas, desaparecerá inmediatamente después de que termine la práctica. Pero Naruto aún se enteró de la primera solución de Dmsen Kaname a través de los miembros de la novena división. Era un Zampakudm llamado King Musi con habilidad hipnótica. La hipnosis es una habilidad que le importa mucho. Sin embargo, aunque preguntó sobre el efecto, todavía no entendía cómo funcionaba su cuchillo. ¿Te hipnotiza observar con ambos ojos? O de alguna otra manera. Naruto continuó su investigación mientras mantenía su atención en ellos. Ya ha investigado los resultados de Seal Indrigos. Era similar a lo que se dedujo del pergamino que le dio Orochimaru. De hecho, se trata de una técnica similar al espiritualismo. Y gracias a los logros de Orochimaru y la técnica completa del Goul Seal, también dedujo el método para desbloquear el Goul Seal. Necesitas encontrarla hecho del fantasma maligno, usarlo para realizar este hechizo y convocar al dios de la muerte cuando aparezca, cortarle el vientre y liberar las almas, y ellas encontrarán su propio hogar. El alma rota vuelve el cuerpo. El alma muerta regresa a la tierra pura. A él le fue bien, pero no tanto a Nirvana. Le preocupaba cómo liberar de forma segura el poder en el cuerpo de Hinchuriki. Durante este tiempo se han logrado grandes avances. De no poder garantizar la vida del conejo, ahora es posible que el conejo sobreviva hasta una semana después de liberar su poder. Sin embargo, ni Naruto ni Nirjuri pueden aceptar un resultado que daña en gran medida la esperanza de vida. Ha pasado otro año. Naruto se estaba ocupando de los negocios en la formación del equipo. Capitán. El vicecapitán Kotsubaki Basemon rápidamente abrió la puerta y entró. Un gánster derrotó por la fuerza a los guardias de la puerta y Shuei rompió en el Seireitei. Parecía tener intenciones maliciosas y había derrotado a varios jueces. Sin embargo, nadie ha muerto todavía. Naruto se puso de pie. ¿Gánster? Es un hombre con cabello largo y negro y una niña de cabello rosado sobre sus hombros, informó Kotsubaki Basemon. Kotsubaki Basemon, es muy fuerte. No pudimos encontrar más información. Ni siquiera puedes obligarlo a realizar la interpretación inicial. Naruto miró pensativamente al pequeño Kotsubaki Basemon. No existe una explicación original. ¿Significa esto que esa persona también tiene una Zampakudm? Revisé su información. ¿Es del Instituto de Artes Espirituales de Zenyang? Salió Naruto. Kotsubaki Benjumon siguió de cerca. Se ha confirmado que no estudió en la Academia de Artes Espirituales de Zenyang. Naruto dejó de hablar. No es de la Academia de Artes Espirituales de Mao, pero posee un Zampakudm. Aunque estas personas son raras, no son desconocidas. Sin mencionar que la universidad ha enfatizado repetidamente que mantén tus espadas a salvo, todavía hay estudiantes descuidados que pierden sus sables, aunque no en la medida en que suceden todos los años, suceden cada pocos años, lo que causa muchos problemas. El decano tiene la cabeza grande. Después de convertirse en Shinigami, la posibilidad de perder Shaiyou Attack se vuelve aún mayor. Realizar una misión y morir afuera. Esta es la norma para los soldados comunes. Para aquellos que no ingresaron a la Academia de Artes Espirituales de Mao pero poseían Zampakudm, las espadas en sus manos fueron obtenidas por tal coincidencia. La División 9 tiene un ejemplo ya preparado. El maestro inmortal del Este a quien estaba prestando atención, el cuchillo en su mano no le pertenecía al principio. Lo heredó de otros, vertió su fuerza interior en él y luego comenzó a comprenderlo. Las dos personas se apresuraron en un instante. Justo cuando se acercaba a la puerta Kingling, una presión espiritual violenta y poderosa se extendió vertical y horizontalmente, reprimiendo fuertemente este espacio. No he visto a nadie todavía. La risa salvaje e indulgente llegó a mis oídos. ¿No hay ningún tipo más poderoso? Es solo que no es lo suficientemente divertido. Hay otro tipo que puede pelear conmigo. El rostro del pequeño Tsubaki Basemon cambió ligeramente. Esto es extremadamente arrogante. Naruto dio un paso rápido y se detuvo en una pared cercana, mirando al tipo que hizo el ruido. Era un hombre con pelo de erizo y una espantosa cicatriz que iba desde la frente hasta la barbilla en el ojo izquierdo. Acostada boca arriba estaba una niña de cabello rosado, inocente y linda. Cerca de este hombre. Había un círculo de Shinigami tirados en el suelo, la mayoría de ellos eran capitanes de la séptima división, y también había una figura enorme que era el guardia de la puerta Kinglingu. Todos han sido derribados. El intruso no sufrió heridas. Hay un muro invisible entre Seireite y Rukongai. Si alguien sin permiso irrumpe, el muro caerá del cielo, junto con guardias de todas direcciones. El que custodia la puerta Seirei no es el dios de la muerte. Son héroes cuidadosamente seleccionados de la sociedad de almas. Aunque no pueden liberar su poder interior sin un Zampakudm, sus habilidades no son inferiores a las de los oficiales superiores, y algunos incluso son capaces de competir con el vicecapitán. Pero ni siquiera tantos altos funcionarios pudieron hacerle daño. ¿Eh? Estaba muy interesado. Levantó la cabeza y miró casi en el momento en que llegó Naruto. Ahori Blanco. Tú eres el tipo al que llaman capitán, ¿verdad? Parece un pequeño mocoso. Naruto puso su mano en el mango del cuchillo y dijo en tono tranquilo. Intruso, dime tu propósito. Sus propios soldados fueron asesinados, pero sus vidas no corrían peligro por el momento. El hombre con cabeza de erizo levantó el cuchillo. Era un cuchillo muy extraño. El mango del cuchillo tiene casi la longitud de un antebrazo y la hoja está rota, con huecos de diferentes tamaños y forma irregular. Una Zampakudm que parece rota. La niña de cabello rosado se fue instantáneamente y aterrizó en otra pared. Vamos, Xiaojian, este pequeño sol rubio es una persona muy fuerte. Los soldados de la División 7 se reunieron alrededor. Sin embargo, aunque parece pequeña y joven, la presión espiritual que libera está en realidad al nivel de un vicecapitán, lo que dificulta que los miembros comunes del equipo se acerquen a ella. El hombre sonrió ferozmente. Soy Zaraki. Escúchalos. El Shinigami más fuerte se llama Kenpachi. Entonces mi nombre será Zaraki Kenpachi de ahora en adelante. Ven aquí para encontrar oponentes más interesantes. El propósito es, por supuesto, luchar. Las palabras hicieron que la presión espiritual explotara, como si literalmente se elevara hacia el cielo. La opresión, los palpitaciones y los temblores hicieron que los soldados comunes que estaban un poco más cerca cayeran al suelo de inmediato. Frente a este tipo de fuerza, incluso si no estaba dirigida a ellos, no estaban calificados para ponerse de pie. Los débiles sólo pueden arrodillarse ante los fuertes. Naruto entrecerró ligeramente los ojos. La fría presión espiritual sopló, haciendo temblar el cabello. Esta presión espiritual ya está al nivel del capitán. Y el nombre ata persona. Kenpachi. Este nombre tiene un significado muy especial en el gote y trece. Significa el espadachín más fuerte de la sociedad de almas. Sólo todos los capitanes del décimo primero escuadrón pueden llevar este nombre. «¿Estás aquí por el décimo primero escuadrón?» Pensó. Zaraki Kenpachi se inclinó levemente, sin ninguna habilidad shumpo exquisita o hermosa. Simplemente confió en el instinto de su cuerpo para explotar una gran cantidad de presión espiritual bajo sus pies, empujando su cuerpo a saltar alto. Levantó el cuchillo que tenía en la mano y lo cortó con todas sus fuerzas. Naruto contraatacó con su cuchillo. Las espadas chocaron y saltaron chispas. Después de algunas rondas, las dos espadas se acercaron y el rostro de Zaraki Kenpachi se emocionó aún más. «No está mal, pareces un mocoso. Pero fuerte. Es sólo que tienes dos cuchillos, ¿por qué usar sólo uno? Date prisa y saca ambos cuchillos juntos». Naruto no dijo nada y pareció cauteloso. «Este chico es fuerte. Sólo después de luchar unos contra otros podremos sentir más claramente que el poder espiritual de esta persona no es sólo el tercer nivel, sino también el segundo nivel. Similar a su salvaje presión espiritual, es su estilo de lucha. Cortar la espada sin reglas es un movimiento completamente salvaje, pero este tipo de movimiento salvaje es muy difícil de manejar y casi no hay defectos, incluso si los hay. Todo. Incluso si estuviera herido, incluso si el Kyuubi le cortara el pecho, él simplemente se cortaría a sí mismo felizmente. Esta no es una táctica de daño por daño. Disfruta del placer de ser cortado por el enemigo y cortado al enemigo mismo. Un hombre que es como una bestia peleando. Baemon. Naruto lo miró fijamente, pero cuando abrió la boca, habló con su vicecapitán que no estaba muy lejos. Kotsubaki Blalemon se puso de pie y puso su mano en el mango de la espada. Ve y postula, voy a empezar. Dijo Naruto en voz baja. El pequeño Tsubaki Blalemon asintió con la cabeza y se fue en un instante. Zaraki Kenpachi de repente se rindió, dejó de blandir su espada y se hizo a un lado, pero aún mantenía un fuerte espíritu de lucha en su cuerpo. ¿No vas a pelear? Naruto estaba atónito, un poco confundido en cuanto a lo que esto significaba. ¿No vas a postularte? Sonrió Zaraki Kenpachi. Estaba sonriendo, pero su rostro no era bonito y su sonrisa parecía aún más feroz. Te volverás más fuerte después de ser liberado. No está mal ahora, pero no es lo suficientemente interesante. Estoy deseando enfrentarme a un rival más fuerte. Lo que los ojos del corazón de Kagura transmitieron fue una emoción extremadamente sincera. Naruto negó con la cabeza, levantó la mano izquierda, la agarró por el mango de Asura y sonrió levemente. No, le pedí a Venemon que postulara. Simplemente no quiero avergonzar a alguien a quien respeto mucho. No hay necesidad de perder el tiempo esperando el resultado previsto. Sacó su cuchillo y cantó el mantra de la liberación. Aullando y lamentándose, cantando canciones de compasión, girándose enojado, Asura de nueve colas. Seis brazos de luz dorada. Transformándose completamente en el nueve colas, la presión espiritual de Naruto fue abrumadora, presionando contra el hombre frente a él. Su poder espiritual ha alcanzado ahora el segundo nivel. Con el aumento de Asura, tiene una fuerza que no es inferior a la de Zaraki Kenpachi. El enemigo se hizo más fuerte, lo que solo hizo que el hombre con cabeza de erizo se emocionara más. Así es. Levantó su cuchillo y atacó de nuevo. Estaban cortando con espadas y peleando entre sí. ¿Sólo tienes dos espadas? Preguntó Zaraki Kenpachi. Cuestionó Naruto. ¿No deberían seis brazos tener seis cuchillos? Hizo todo lo posible para luchar, su estilo de lucha se volvió cada vez más desenfrenado y estaba cada vez más ansioso por encontrar un oponente más fuerte. Naruto respondió. ¿Tienes dos brazos, no tienes solo una espada? Y los cuatro brazos restantes no solo sirven para sostener cuchillos. ¿Pero no llevarás a cabo la liberación? Zaraki Kenpachi negó con la cabeza. ¿Liberación, es propio de ti? No conozco estas cosas elegantes. El cuchillo es solo mi accesorio de combate. Siempre que pueda ablandirlo y cortar al enemigo, es suficiente. Su sonrisa se volvió más feroz y abierta. Naruto se enfrentó seriamente. En términos de manejo de la espada, soy algo inferior a este hombre. No se basa en el instinto de lucha, casi puede decir luchar contra sí mismo. El uso de Kid Mibind le permitió a Naruto mantener el equilibrio con Kenpachi en la batalla. Y este hombre llamado Zaraki Kenpachi. Date una sensación muy extraña. Durante la batalla, su presión espiritual siguió aumentando. No está creciendo, está liberando. El poder en su cuerpo parecía ser reprimido por algo. Cuando la espada golpeó una y otra vez, se abrió una pequeña puerta, como un arroyo o un largo río, goteando sin cesar. Este es un hombre muy religioso en cuanto a la lucha. Naruto disfrutó un poco la sensación de luchar contra él. Aunque son enemigos, no sienten ninguna malicia. Y el crecimiento de su presión espiritual le trajo una resonancia de crecimiento. Deja que la semilla envuelta por Asura en tu mundo interior esté ansiosa por intentarlo, más vigorosa, la semilla quiere germinar y está trabajando más duro para acumular fuerza. Cuando dos personas pelean, cuanto más pelean, más agudos se vuelven sus movimientos. Tú vienes y yo voy, peleando entre nosotros. Zaraki Kenpachi no tiene miedo de salir lastimado, ver sangre solo lo excitará más. Naruto tampoco tenía miedo de salir lastimado. Con su propio físico autocurativo, también puede usar las dos manos para curarse a sí mismo mientras lucha. Los dos han luchado durante un número indeterminado de asaltos. Las consecuencias de la batalla destruyeron los edificios cercanos. Los miembros del equipo ya habían huido más lejos. Los que al principio quedaron inconscientes también fueron trasladados por los miembros de la cuarta división. Zaraki Kenpachi estaba jadeando y, aparte de su rostro, casi no había rastro de un rasguño en su cuerpo. Naruto era mejor que él. Aunque su presión espiritual se había agotado, al menos no tenía muchas heridas en su cuerpo. Las heridas restantes se estaban curando lentamente bajo el tratamiento de su propia constitución y camino de regreso. La semilla del mundo interior aún no ha germinado. Sin embargo, en comparación con antes, envuelto en el poder de Asura, tiene su propia aura independiente ligeramente desbordante.